Por otro lado, a partir de ahora no es lo mismo robar para uno mismo que robar para los demás. Sánchez ha puesto a sus ministros a calentar en la banda para ir preparándonos para unos indultos encubiertos. Margarita Robles ha dicho, no es lo mismo el que se lleva dinero a su bolsillo que el que no. Es lo que Junqueras llama malversación de pensamiento. O sea, te puedes quedar con el dinero de todos los españoles siempre que el botín vaya destinado a papeletas, a urnas ilegales y a mantener la casa de Puigdemont en Waterloo. Si la reforma de la malversación sale adelante, habría que reformar no solo el código penal, sino también los diccionarios. La palabra corrupción pasaría a definirse como robo de dinero público siempre y cuando no se lo entregues a tus amigos o tus compañeros o a tu partido. También habría que revisar la moción de censura con la que Sánchez llegó al poder. Si el dinero de la financiación ilegal llega a los partidos y no a los bolsillos de los particulares, habría que cambiar decenas de condenas de alcaldes y concejales que beneficiaron a sus amiguetes. Todas estas personas que robaron dinero público dejarían de ser corruptos para convertirse en Robin Hood y España se convertiría en el bosque de Sirwood. Donde han quedado las palabras de Sánchez cuando decía nunca, nunca indultaría a un corrupto. En realidad, ¿quién cree ya alguna de las palabras de Sánchez? Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, aquí en este programa solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado, Ana Rosa Quintana, yo creo que es uno de esos editoriales que marcan un antes y un después. ¿Qué mejor descripción de la destrucción del Estado de Derecho que está haciendo Pedro Sánchez? Decía Ana Rosa Quintana que Pedro Sánchez no iba a indultar a ningún corrupto. Pero bueno, ¿quién iba a creer a Pedro Sánchez? Si el partido más corrupto de la historia de España y el partido más corrupto de Europa es el Partido Socialista Obrero Español. Si esta gente roba y roba y hace el mayor robo de la historia con el famoso caso de los EREs en los cursos de formación y encima es capaz de acusar de corrupto al partido de frente. Señores, hemos llegado a una prostitución total de la democracia, de las instituciones, de las leyes. Porque estamos en manos de personas que no creen en la ley y creen que la ley solo hay que aplicarla cuando a ellos les conviene. Hoy, amigos, no solo vamos a hablar de lo que está pasando en España, de esa famosa ley de Irene Montero, esa ley que favorece a los violadores. Irene Montero, la ministra de Igualdad, la ministra de la Mujer, la ministra que saca a los violadores a la calle. Hoy lo vamos a ver, además lo vamos a ver con un jurista muy prestigioso como es Santiago Milán Desbos, que no va a explicar todos los detalles de esa infecta ley, amigos, que ataca a todos los hombres y, ojo, beneficia a los delincuentes y a los violadores. Es que esto es el problema de la ideología de género. Son leyes infectas que discriminan al hombre, pero, sin embargo, al delincuente y al violador, al malo, es al que le beneficia. Porque ya hemos visto como es Irene Montero. Irene Montero es esa que dice que las personas de mayor edad pueden tener relaciones con los niños. Esa es Irene Montero, la que hace apología día sí y día también de los delitos y hace apología también de la pedastia. Y ahora hace apología y beneficia a los violadores. Se conoce que es su partido, un partido que hemos visto en las listas, que algunos son asesinos, otros ladrones, otros no se saben qué, pues, lógicamente, tiene que hacer leyes para beneficiar a sus afiliados. También vamos a hablar de lo que está pasando en Rusia. Atención, esa guerra entre Ucrania y Rusia, una guerra que dice lo siguiente, tiene Ucrania 60 días para vencer a Rusia. Si en esos 60 días no le vence, atención, que vendrá una contraofensiva de dimensiones todavía que no las conocemos. Y vamos a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos, de esa victoria de Donald Trump. Atención, que ha tomado el Congreso y es el primer paso hacia la Casa Blanca. Y vamos a hablar del Disneyland de la masonería, de Washington. Esa ciudad, amigos, esa ciudad que algunos dicen que fue diseñada por Lucifer. Lo vamos a ver en un programa especial. Con nosotros hoy estarán los mejores. Y como siempre les digo, si quieren empezar la rebelión, síganme, porque estará con nosotros el gran Santiago Milanderbos. También, amigos, tendremos a don Roberto Centeno, alias Centenator. ¿Cómo no? Nuestro querido José Antonio Vera, junto a Fernando Martínez Dalmao, al que se le va a unir, como hemos dicho antes, Santiago Milán del Bosch. El gran jurista que nos va a hablar de la ley de Irene Montero. Hablaremos con Ratzalán de la ciudad de Satanás, Washington. Si fue diseñada por Satanás o no. Y cómo no, hablaremos con Meibo Petit de lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Recordarles, ¿dónde nos pueden ver? Nos pueden ver, atención, nos pueden ver en Madrid y en Valencia. También en www.eldistrito.es y www.distrito.tv.es. En... Amigos, en las redes sociales, en las redes sociales de distrito. Ahí las tienen ustedes todas, tanto de Twitter como Facebook. Lo tienen en pantalla, en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Mari Carmen, gracias por esa labor y gracias a todos los guerreros que nos siguen. También por WhatsApp nos pueden mandar sus mensajes en el teléfono de WhatsApp que sale en pantalla. Ahí lo tienen, en el 669-7286-673. Y si quieren información extra de la cadena, pues digan, quiero información y manden un WhatsApp a ese número. Además, decirles que ya no tienen excusa para no vernos. Se pueden descargar ustedes las aplicaciones en cualquier teléfono móvil. Se van a la tienda y se descargan las aplicaciones, en cualquier tablet. En los Smart TV de nueva generación, tanto de Sony como LG, como todos los que sean compatibles con Google TV, con Android TV. Ustedes se van a la tienda y se bajan la aplicación. También, amigos, si ustedes no tienen un Smart TV, un TeleSony inteligente, pues compren un Fire TV Stick. Tanto ahí lo tienen en pantalla de Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver por Roku. Quería empezar este editorial leyéndole lo siguiente. Decía Cicerón lo siguiente. Dice, los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se reabilita a todos sus derechos a los condenados. Se libera a los presidiarios. Se hace regresar a los exiliados. Se invalida las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total del Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Estas palabras no pertenecen a una columna política del año 2022. Ni se han escrito como respuesta a la despenalización del delito de sedición o a la amnistía de los implicados en el acto de 1 de octubre. Amigos, estas palabras las decía Cicerón. ¿Y por qué decía esto Cicerón hace ya casi 2.000 años? Pues ese es elemental. Un Estado de derecho se basa en el cumplimiento de las leyes. Y vemos que desde el mismo Estado no solo no se cumplen las leyes, sino que se perturban, se prostituyen, se manipulan con la intención de favorecer. Como decía perfectamente este artículo, a los condenados. En este Estado no se cumplen las leyes. Lo vemos en Cataluña con las leyes, cuando le dicen que hay que hablar en español a las escuelas. Lo vemos constantemente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en España? ¿Qué es el gran problema que está trayendo Pedro Sánchez? ¿Está trayendo una recuperación económica que haga que vivamos mejor? ¿A pesar del incumplimiento de las leyes? No, por supuesto. La situación económica es dantesca. ¿Está trayendo un reforzamiento del Estado de derecho? Para nada. Esa es la destrucción del Estado de derecho desde dentro. Lo hemos dicho, con el control absoluto de la Fiscalía General de Estado, control absoluto del Tribunal Constitucional, de los jueces, y luego con esa diarrea legislativa que está creando. Una diarrea legislativa que lo que pretende solo es favorecer a los delincuentes. Se hace indultos para favorecer a unos tipos que andan golpe de Estado. Ahora preparan otro indulto para favorecer a un tal Griñán que es cómplice, que es condenado por haber realizado uno de los mayores robos de la historia de Europa, que es el saqueo que hizo el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Y nos vienen con el mensaje o con la argumentación o con el relato, como ustedes quieran, tan pueril, que dicen que, oye, si nos roban el dinero, y no es, no se lo queda el que lo roba, sino que lo utilizan, por ejemplo, para dar un golpe de Estado, oye, que eso no es corrupción. Por favor, ojo, si lo utilizan para mantener a Puigdemont, eso no es corrupción. Si lo utilizan para perturbar y hacer un sistema clienteal en Andalucía, un sistema donde se compre el voto y hacer que el Partido Socialista esté 40 años en el poder, eso no es corrupción. Por favor, ya basta de insultos a la inteligencia. Ya basta, ya basta, compañeros, ya basta, queridos compatriotas, de que nos insulten, de que salgan estos políticos y nos escupan a la cara con una mentira tras otra, con el único fin de mantener el poder. Ya basta de que destruyamos nuestras instituciones, nuestros sistemas democráticos, porque en esta situación que estamos viviendo, es una situación de apocalipsis total para un Estado democrático. Una situación que nos lleva casi a un Estado, pues, hace una tiranía, porque ya lo último fue lo que es cambiar el delito de sedición. Bueno, señores, da lo mismo. Si usted no paga hacienda, pues, a lo mejor va más años a la cárcel que si da un golpe de Estado. Bueno, ni a lo mejor, con estos nuevos delitos. Pero para delitos, para delitos, es lo que comete la tal Irene Montero. No le voy a decir que es ministra, porque, amigos, yo creo que para ser ministro, aunque ocupes el cargo, tienes que tener una cualificación. Su cualificación fue ser tendera de Satur, con perdón, con todo respeto para todas las personas que trabajan en Satur. Esta mujer está llevando, con su ley infecta, con esa ley ideológica, sectaria y satánica, está llevando directamente a la calle a los violadores de nuestras hijas, de nuestras mujeres y de nuestras madres. Esta que se le llena la boca, hermana, yo sí te creo, es la que más está haciendo por perjudicar a las mujeres de un país llamado España. Esta mujer, que es un engendro político en todo su ser, está haciendo un daño a la sociedad, a la democracia y, sobre todo, a la seguridad de las mujeres, pariendo leyes que provocan que decenas, de cientos de violadores salgan a la calle y que, lógicamente, todo el mundo sabe que un violador siempre vuelve a violar. Pero, ¿qué es lo que pretende Irene Montero? ¿Se creen que se ha equivocado con la ley? ¿Se creen que Irene Montero se ha equivocado, que es una necia, que no sabe? No, no. Irene Montero quería hacer una ley de persecución al hombre, una ley discriminatoria contra el hombre. ¿Y qué es lo que pretendía? Si usted no hace un vídeo o firma un acta ante el notario, pues no podría justificar ante una presuble denuncia que usted ha violado a esta mujer, a una mujer después de tener relaciones sexuales. No, eso es lo que pretendía, criminalizar al hombre. Pero, a la vez, que criminalizaba al hombre y se multiplicaba las denuncias falsas por violación, a la vez, en su ley infecta, ¿qué es lo que pretendía? Beneficiar al auténtico violador. Porque así son estos, así son esta gente, amigos. Son gente que legisla para los suyos, legisla para los suyos, para esa casta infecta que forma su partido. Hay que recordar que en sus listas había asesinos, atracadores de banco. ¿Seguro que hay algún en violador para ir suelto? Seguro. No lo tengo ahora a la cabeza. Pero si indagamos en las listas de Podemos, hay. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Indultos a golpistas, destrucción de la ley para que los condenados salgan a la calle, acabar con el delito de sedición para que haya un nuevo golpe de Estado y, en definitiva, la destrucción del Estado de Derecho. El golpe de Estado desde dentro para que España deje de ser una democracia, para que España se convierta en la nueva tiranía, en el reino tiránico de comunistas y socialistas, con el único fin de beneficiar a los españoles, no, con el único fin que tienen los comunistas, que es quedarse para siempre en el poder. y recuerden que no les engañen esas ministras casposas, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, son muchísimas las cosas que tenemos que contar en el programa de hoy. Y tenemos que empezar con, como siempre, con la protagonista de la semana, la gran aliada de violadores, de acosadores, de abusadores, que es la señora Montero. Miren lo que decía esta señora, miren lo que decía en un vídeo sobre la infecta ley que solo beneficia a los delincuentes, a los que violan, a sus hijas, a sus mujeres y a sus vecinas. Escúchenla. La ley solo sí es sí lo que hace es reconocer que cuando no hay una relación sexual consentida, hablamos de una agresión sexual. Y en ese sentido, unifica lo que antes eran dos delitos, que es el de abuso y el de violación, grabando y penando más gravemente las conductas que antes se consideraban abuso, si es que no había violencia o intimidación, que era el criterio que antes se marcaba para determinar que había una agresión sexual. Con esta ley lo que decimos es que si no hay consentimiento hay agresión sexual. Por tanto, hay una reorganización de penas que en ningún caso baja las penas máximas y que efectivamente grava los delitos de abuso porque ya desaparece ese tipo delictivo más gravemente al reconocerlos también como agresión sexual. Por eso siempre hemos mantenido que esta ley lo que hace es fortalecer nuestra capacidad como Estado de no dejar en la impunidad a los agresores y de proteger efectivamente a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia machista. Pues nos lo dice Naciones Unidas el Comité CEDAO que ya ha estudiado largamente el machismo en los sistemas de justicia y que de hecho reconoce claramente que los estereotipos es decir, el machismo pueden comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y que ese machismo esos estereotipos pueden hacer que haya jueces o juezas que apliquen de forma errónea la ley o que la apliquen de forma defectiva. Pues ahí tenemos amigos ahí tenemos a una mujer que tiene una diarrea mental brutal con una cara enferma enferma porque es que se ve la mirada la mirada de una persona que no está ni medianamente bien y que bueno para justificar que no tiene ni idea de nada saca a la ONU como si sacara yo que sé a la SMI y a mí que me estás contando o sea para justificar una ley infecta que beneficia no a las mujeres que no protege a las mujeres señores que no protege a las mujeres que solo protege a los violadores que le baja las penas y ahí están los resultados de su ley es increíble tenemos al otro lado de Sky a don Santiago Milán del Bosch buenas noches don Santiago ¿cómo está usted? Muy buenas noches pues nada muy bien hasta sonar todavía en el despacho como podrá imaginarse trabajando y duro y con este este parón para atenderles a ustedes pues don Santiago la nueva ley del sí o sí es una ley que endurece las penas a los violadores como dice Irene Montero o es todo lo contrario no es cierto que endurezca las penas a los violadores la ley está conocida como sí solo lo que hace es unificar en un único tipo llamado ahora presión sexual lo que antes había y se recogía en dos tipos agresiones sexuales por un lado y abusos sexuales por un lado es cierto que se quitan los abusos sexuales y todos son agresiones sexuales cuando se hace bueno el atentado a la libertad sexual sin el consentimiento de la víctima en ese sentido han desaparecido los abusos sexuales con lo cual no hay término de comparación válido respecto a la penología y respecto a las agresiones sexuales con acceso carnal o sin él no es cierto que imponga mayor pena sino todo justo al contrario antes por ejemplo una agresión sexual violación sin acceso estaba castigado con la pena de uno a cinco años y ahora es de uno a cuatro años es decir la pena máxima se reduce y en el supuesto de que hubiera acceso carnal antes estaba penalizado con la cantidad o la penología de seis a doce años de prisión y ahora es de cuatro a doce años es decir el mínimo se reduce y por tanto respecto a las violaciones no es cierto lo que dice la ministra Montero no digo yo que esta fuera la voluntad pero es evidente que es una consecuencia sobrevenida pero advertida porque así se dijo por los juristas catedráticos de derecho penal y por el informe no vinculante pero de cierto peso que emitió el Consejo General del Poder Judicial que esto provocaría según los casos y en atención a la fundamentación de la condena en los casos de violación provocaría la revisión de muchas condenas como así está ocurriendo y eso no es un capricho de jueces machistas eso es no no pare ahí porque le voy a poner precisamente las declaraciones de Irene Montero que llama machistas a los jueces y acusa de fachas al Consejo General del Poder Judicial vamos a escucharla porque además también en estas declaraciones saca de nuevo a la ONU que parece que la ONU es el comodín del público escúchalo miren lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo si es si Naciones Unidas el comité CEDAO ya nos alerta de esta situación nos dice que los estereotipos el machismo pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa o sea de nuevo da una coz a jueces al Consejo General del Poder Judicial en vez de decir me he equivocado soy una nefasta ministra de igualdad no tengo ni idea de legislar y me he equivocado pero ella tira de nuevo el comodín de que son unos fachas del machismo etcétera etcétera que tendrá que ver el machismo para que los violadores estén saliendo en manadas y nunca mejor dicho a la calle gracias a su efecta ley desde luego estas afirmaciones y que procedan además de ministras del gobierno es totalmente intolerable desde luego es una manifestación del totalitarismo que se carga el Estado de Derecho y la división de poderes y olvida por completo lo que dice la Constitución de que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley no a la ideología de la señora ministra y si la ley está mal redactada o está hecha con una pésima técnica legislativa lo que hace falta no es culpar a los jueces que aplican la ley sino lo que hace falta es revisar o enmendar o corregir que es lo que significa la palabra líder corregir y solucionar problemas no culpar a aquellos que son los aplicadores de la ley y no solamente a los jueces y magistrados sino también a los abogados es intolerable que el abogado que tiene la obligación de defender a su cliente a su defendido de elección o de turno de oficio se le acuse de no tener sensibilidad por la ideología de género cuando su obligación es precisamente que se haga valer la justicia aplicando la ley y por lo tanto desde luego es muy dañino para el Estado de Derecho es intolerable creo que ha de corregirse y en cualquier caso tenemos siempre la garantía de una justicia independiente que es no lo olvidemos la garantía de la democracia vamos a escuchar lo que ha dicho la señora Ayuso a Podemos que dice directamente que Montero ataca a los jueces pero es la responsable de que salgan violadores a la calle vamos a escucharlo por cierto su ministra que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable debería dimitir y ustedes tomar notas pero sobre todo dice la señora Ayuso que sale que su ministra la ministra de Igualdad está sacando violadores a las calles pero quiero que vean este siguiente vídeo porque ya se está aplicando la ley del sí es sí y ya se han escarcelado ya cuatro condenados bueno incluso más de cuatro condenados por delitos sexuales nada más estar en vigor esta ley la ley del solo sí es sí provoca los primeros efectos rebaja varias sentencias de agresiones sexuales hasta ahora once jueces de Madrid y tres de Acoruña han firmado cinco resoluciones judiciales en las que se reduce la condena a agresores sexuales en aplicación de la reciente ley de garantía integral de la libertad sexual desde el ministerio de igualdad del sector Podemos impulsor de la ley la culpa es de una lectura reaccionaria por parte de los jueces en cambio la ministra de Hacienda María Jesús Montero del PSOE si ve que hay que estudiar la norma pues concretamente creo que después de alguna sentencia que al parecer se han dictado al amparo de la ley creo que se requiere estudiar esta cuestión estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal porque evidentemente no era el objetivo de la ley la ley eliminó el delito de abuso sexual e introdujo que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión redujo también las penas mínimas la condena mínima marcada son cuatro años frente a los seis de antes Don Santiago lo que estamos viendo aquí que el propio gobierno hay parte del gobierno que está en contra de esta ley hemos visto a Pachi López es decir que bueno esto se puede solucionar porque se puede aplicar se puede cambiar la ley y luego aplicar con efectos retroactivos la ley a los a los reos lógicamente cosa que no se puede esto ya parece un poco pues el circo de Don Pirolo donde están gente que no tienen idea de nada pero que se está jugando con vidas de los españoles y esto yo creo que no se está viendo en ningún lugar de Europa una gestión una forma de legislar tan imprudente y tan perjudicial y perniciosa para el conjunto de la sociedad desde luego totalmente inaudito esto no ocurre en ningún país y si hubiese ocurrido con estas consecuencias lo que tendrían que hacer y harían seguro que en cualquier país moderno de nuestro entorno es dimitir no echar la culpa a los jueces que aplican la ley pero este es el problema de la mala técnica legislativa de las llamadas leyes ideológicas aquellas en las que no se atiende a la técnica y a las consecuencias que puede tener y si se aplica una ideología en este caso la ideología de género del gobierno que la quiere imponer la quiere imponer incluso bueno pues desatendiendo a las circunstancias y sobre todo a lo que es el código penal que es la garantía de que se aplica a aquellos que la trasreden y de luego manifestar que es que los jueces no están formados es luego un insulto a la inteligencia desconoce cuáles son los temas del temario de las oposiciones para acceso a la carrera policial o a la carrera fiscal o al estado de administración de justicia que desconoce además la serie de cursos obligatorios unos para los juzgados especializados y otros el carácter voluntario que se están haciendo por parte del consejo general del poder judicial es decir ni falta de formación de los jueces ni jueces prevaricadores ni jueces machistas sino una ley que es una mierda y perdóneme que utilice esta palabra porque luego dejar tan desprotegidas a las mujeres con esta reversión y modificación y revisión de las condenas que ha habido por violación es luego algo gravísimo sobre todo cuando hay tanto atentado a la libertad sexual y sobre todo de esos hechos que se cometen sin el consentimiento si es una ley que se llama solo sí es sí luego bueno pues me parece muy bien se quitan los abusos sexuales se tipifica la reversión sexual pero no se permite un abanico de penología que permite que si en el caso anterior hubiese con la legislación anterior se puso la mínima y la mínima era bueno pues de seis años ahora evidentemente la mínima es de cuatro años y si esa fue la fundamentación obliga a la revisión y a la aplicación retroactiva de la ley más favorable esto es un principio básico del derecho y no hace falta ir a Salamanca para comprenderlo y entenderlo por todos los que nos están escuchando vamos a cambiar de tema y yo quería preguntarle por otra ley concretamente por el artículo de la ley madrileña que podría proteger el derribo de la cruz del valle de los caídos ahí tenemos la noticia dice que la ley de patrimonio cultural propone proteger como bienes etnográficos la arquitectura religiosa incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces este es el artículo 73C del proyecto de ley de patrimonio cultural de la comunidad de Madrid don Santiago con este artículo con esta nueva ley se puede salvar el valle de los caídos de los talibanes que quieren destruirlo o estos van a ser igual que hicieron en Afganistán los talibanes van a destruir el valle de los caídos que es una joya arquitectónica de un balón incalculable pero esta gente ya lo vimos en el año 36 el tema de el tema de las artes los libros y eso no les gusta les gusta quemarlos y destruirlos ¿no? Sí la verdad que es lamentable que una la cruz más alta y más grande del universo y que con los brazos extendidos alberga a todos los que cayeron murieron en uno u otro bando no haya sido todavía objeto de protección por la administración que tiene sus competencias que no es otra que la comunidad de Madrid y que podría haberlo declarado bien de interés cultural como obviamente tiene esas condiciones y características no lo ha hecho de esa forma de concreta pero lo va a recoger dentro del patrimonio etnográfico que de luego cruces como esta que además ha sido reconocida por el libro Guinness de los récords bueno pues merece esa protección dentro del patrimonio etnográfico la ley es una ley general luego hará falta los informes técnicos o arquitectónicos que pongan en evidencia la construcción la singularidad y la necesidad de la protección luego es un primer paso sobre todo cuando se ve que lo que molesta en el barrio descaídos no es ni la tumba de Franco y si me apuran tampoco a la de José Antonio esas son excusas lo que molesta es que sea una cruz que se vea en cuanto se sale de Madrid se vence ya la cuesta de Asperdices se llega a Villalba y es el símbolo de la paz y de la reconciliación los enemigos de la paz y la reconciliación que es el mensaje que nos dio nuestro señor de luego pues le tienen mucha fobia y por supuesto que iban hacia ella como hicieron los talibanes con esos bienes de interés cultural que tanto nos asombró a Occidente don Santiago Milán del Bosch muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y un fuerte abrazo recibalo muchas gracias igualmente a todos ustedes muy buenas noches buenas noches y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque bueno no todas las noticias son malas y en este caso tengo que leerle una noticia que es esperanzadora en el sentido de que bueno se están haciendo acciones judiciales contra Irene Montero no de momento por el Consejo General de Poder Judicial que tendría que poner una querella por injurias y calumnias después lo que ha hecho pero en este caso es el juez Presencia mire lo que dice esta noticia dice un juez denuncia a Irene Montero por presunto desfalco de 2,6 millones de euros Fernando Presencia y su organización Acodat denuncian a la ministra a la Fiscalía Especial contra la corrupción de nuevo Fernando Presencia puede complicar el futuro político a la actual ministra de Igualdad y dirigente de Podemos Irene Montero la entidad que él preside la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública ha anunciado que ha presentado una denuncia dirigida a la Fiscalía Especial contra la corrupción y criminalidad organizada contra la ministra de Pedro Sánchez la denuncia interpuesta se basa en informaciones periodísticas concretamente lo publicado los últimos días por el digital o que diario con titulares tan llamativos como este el Parlamento de Ecuador denuncia a Montero por el desvío de 2,6 millones de la cooperativa de Podemos dice Acodat que en esta misma información se nos decía que Irene Montero ha sido denunciada por formar parte presuntamente de esta red de corrupción utilizada para financiar desde países latinoamericanos a Podemos el esmajador de Ecuador en España Pascual Siopo denunció en una entrevista concedida al periodista ecuatoriano Carlos Vera estas adjudicaciones irregulares y añadió que el presidente de la compañía Quinema era Rafael Mayoral diputado de Podemos desde el año 2015 y en el otro lado actuaba una señora atención que es Irene Montero que es la esposa de Pablo Iglesias la entidad del juez presencia señala que ante una información tan escandalosa como esa con la que se destaca una presunta trama de corrupción dice que de esta CODAD la asociación presidida por el juez Fernando Presencia hemos decidido tomar cartas en el asunto y denunciar a Irene Montero por delitos de corrupción y financiación ilegal de los partidos dice la denuncia informa literalmente a la Fiscalía Especial que el gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa adjudicó 11 contratos públicos a dedo por valor de 2,6 millones de euros a Quinema la cooperativa de Podemos unos pagos que se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2012 y 2016 estos contratos tenían como objeto un asesoramiento jurídico en materia de derechos hipotecarios a cambio de altas sumas de dinero la entidad vinculada al partido fundado por Pablo Iglesias asesoraba a los ecuatorianos residentes en España para evitar que fueran desahuciados en lo que respecta a Irene Montero la denuncia recoge que Montero forma parte de esta red ahora denunciada ante la Fiscalía ofreciendo unos supuestos servicios de asistencia psicológica a ecuatorianos que iban a ser desahuciados hay que recordar que la ministra de Igualdad se licenció en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2011 Irene Montero Irene Montero me pueden explicar ustedes por qué recibieron estas sumas dos millones y medio de euros para asesorar si pueden imaginar ustedes como Irene Montero podría asesorar psicológicamente una persona que a todas luces parece parece presuntamente parece que no está pues bueno todo lo cabal que tendría que estar esto atufa esto atufa le voy a decir atufa a financiación irregular a todas luces a todas luces y es verdad que es una noticia que saca aquí diario que el Parlamento de Ecuador pues está investigando esa financiación ilegal de este Ecuador a Podemos y en este caso son 2.600.000 euros en definitiva la ministra la ministra que sale de Satur y llega a ministra pues lógicamente estaba en esta red y Irene Montero tendrá que dar ya muchas explicaciones porque amigos creo que es la hora de actuar como está haciendo el juez de presencia y denunciar ante los tribunales a esta señora y que den explicaciones como tienen que dar vamos a cambiar de tema porque atención a la noticia que viene a continuación atención amigos esto es de Aurora Boreal estamos hablando de un auténtico cisma dentro del gobierno de Pedro Sánchez ahí lo tenemos grave cisma para Sánchez Nadia Calviño y Teresa Rivera se pelean por dinero y asuntos de cama que es lo que está pasando cuáles son esos asuntos de cama dice la vicepresidenta deja sin poder al que fuera hombre fuerte de la CNMC y marido de la vicepresidente tercera la vicepresidente del gobierno Nadia Calviño ha conseguido llevar a cabo su función con éxito no hablamos de mejorar la economía del país sino de anular a quien se había convertido en el hombre fuerte de la comisión nacional del mercado y la competencia Mariano Bacigalupo llevaba tiempo como el rey de este organismo el que fuera pareja de la otra vicepresidente Teresa Rivera junto al hecho de que fiscalizaba la política energética del ministerio para la transición energética fue un problema serio para el ejecutivo tras esto trasladaron a Bacigalupo a la comisión nacional del mercado de valores y ahí es donde Calviño ha cumplido su cometido el marido de la ministra ni pincha ni corta ha pasado de gestionar todo con la consiguiente tensión que generaba con sus compañeros de la CNMC a no gestionar nada así lo cuenta en Mocola.com Javier de Benito Hernández la citada información recoge además que Mariano Bacigalupo se convirtió en una auténtica piedra en el zapato del gobierno por su permanente interferencia en favor de los intereses del ministerio de transición ecológica que su mujer lo gestionara con más o menos problemas llevó a Bacigalupo a convertirse en una pieza fundamental para la supervivencia política de Teresa Rivera las constantes interferencias acabaron por cansar a un gobierno que tiró de Calviño para anular a Bacigalupo ahora que lleva unos meses en la CNMV el marido de Teresa Rivera se ha convertido en un cero a la izquierda gracias a la gestión de Nadia Calviño anular a Bacigalupo no era fácil dado que también hizo favores políticos a Pedro Sánchez además sostiene que fuentes del gobierno aseguran ahora que Bacigalupo generaba una tensión nunca vista en la CNMC por su forma de actuar y comportarse los demás consejeros veían como la cercanía de Bacigalupo con el gobierno gracias a los trabajos ocultos que había hecho para Moncloa de cara a Europa y gracias a su relación personal con la vicepresidenta del gobierno la habían endiosado hasta tal punto de que generaba altos niveles de tensión las reuniones no eran agradables pero los resultados de la CNMC tampoco ayudaron a un ejecutivo a cuadrar las cuentas en un momento en el que la crisis energética azotaba al país y más concretamente al ministerio de Teresa Rivera la presencia de Bacigalupo en la CNBV no tiene no tiene nada que ver con su valía sino con pagar los servicios prestados en un momento el consejero creyó que sería de gran utilidad para un gobierno que le había solicitado ayuda para dar la cara y gestionar unos asuntos ante Bruselas para la gestión de la energía el que Teresa Rivera siga dando tumbos por el gobierno también ayuda a la necesidad de dejar a Bacigalupo en un puesto de relativa responsabilidad pero la niñera que le han puesto no le ha dejado levantar la voz ni generar ni un poco de malestar en las reuniones ahí tenemos amigos ahí tenemos el gobierno de Sánchez las luchas de poder las luchas entre Teresa Rivera y Nadia Calviño y sobre todo este tal Bacigalupo que es el que se acostaba con Teresa Rivero que era el que realizaba los asuntos turbios al ejecutivo de Moncloa pero al parecer este hombre pasó la línea pasó la línea y Moncloa que dijo le cortamos la cabeza acabemos con Bacigalupo vamos a ver cómo lo hacemos lógicamente no podían hacerlo de golpe de porrazo estas cosas se hacen de forma sutil es un hombre que sabe muchas cosas y que Sánchez le debía muchos favores por lo tanto le da un puesto también importante en la Comisión Nacional de Valores pero ahí en la Comisión Nacional de Valores llega la madrastra Calviño y le dice que no puede moverse que se acabó sus intrigas para ciegas que se acabó su forma de actuar y que se calle la boca y que no haga nada y esto cómo afecta pues lógicamente hay una lucha de poder brutal entre Rivera y Calviño donde Sánchez ha tomado partido directamente por Calviño y pone el gobierno pues en una auténtica guerra de gallinas cluecas donde se está llevando la victoria pues como no nadie a Calviño porque al final esa atrapa de la Mocloa le está dando la razón quiero continuar y quiero continuar amigos pues como recientemente hemos visto el famoso sello de Correos ese sello infame ese sello de la muerte que hacía un homenaje al Partido Comunista pues he recogido una serie de ideas que nuestros telespectadores nos han mandado y que nuestros tuiteros han hecho vamos tenemos ideas originales para hacer sellos en este caso vamos a ver el primer sello el primer sello ahí lo tendríamos podríamos hacer un sello haciendo un homenaje de la ETA ¿no? con hombres de paz sería más o menos lo mismo que el famoso sello que han metido con los comunistas pongamos otro sello vamos a poner otro sello ahí lo tenemos en vez del sello que han hecho con la bandera comunista de la República etcétera podríamos poner centenarios del Partido Comunista y ahí tenemos por lo que ha significado muerte hambre y piojos no solo para España sino para el resto del mundo vamos a ver otro sello que podríamos poner y este sería yo creo que se ajusta más pues 100 años de comunismo 100 millones de asesinatos ¿eh? señor Sánchez le gusta este este sí que podría ser un sello que represente verdaderamente lo que es el Partido Comunista y lo que ha sido y que perfectamente pues se ajuste a la memoria histórica ¿no? no un sello que hable de que el Partido Comunista fue el motor de la democracia vamos a ver otro sello vamos a ver señores ahí lo tenemos centenario del Partido Comunista de España pues una hoja y un martillo ensangrentada de sangre lo cierto que desde aquí hay que felicitar a toda la gente que ha hecho estas ideas porque es que son capaces de con una imagen capaces con una imagen de efectivamente decir todo quiero dejarles quiero dejarles luego lo voy a dejar con un vídeo del Partido Comunista pero antes déjenme que les haga una recomendación a todos ustedes ahora que llega el puente el puente o el macro puente de diciembre que mejor sitio que ir a la Costa del Sol y que mejor sitio que ir al mejor hotel de la Costa del Sol estamos hablando que este hotel está a pie de playa esto es único escuchen el siguiente mensaje hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día fines de semana del relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar claramente a la actividad y a la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol amigos ahí en ese hotel se lo digo por experiencia van a pasar unos días maravillosos unos días únicos y lo mejor de todo que van a repetir porque hoteles como este no hay no vamos a ir a publicidad pero les voy a hacer le voy a poner un vídeo del partido comunista para que aquellos que quieran hablar un poco de memoria democrática y que sepan de dónde venía el partido comunista pues que tengan como referencia al papá al papá del partido comunista obrero el partido comunista de España que fue Josep Josep Stalin lo vamos a vamos a ver el vídeo y luego después de publicidad volvemos en un minuto no se vayan amigos no se vayan porque si se van nadie le va a contar las cosas estamos en un minuto Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme que presente a los invitados de hoy. Hoy tenemos un tripetre de oro. Con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez de Armado. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches. ¿Y qué tal está doña Silvia? Bueno, pues me imagino que andará por ahí, ¿no? ¿Todo bien con ella? Sí, sí. Bueno, hace tiempo que no nos vemos, pero muy bien. Y con su hermano también. ¿Y su hermano qué es? Javier. Javier, Javier. Bueno, pues mandale un saludo. Sí, sí. Un saludo a Silvia y un saludo a Javier. Silvia. Bueno, ya nos contará usted, si quiere, eso que nos decía ahí entre medida de la publicidad. Con nosotros también, don Rahat Salán. Buenas noches, don Rahat. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Un placer estar aquí contigo de nuevo. Y en usted muy marrón. Sí, merece, este programa merece venir elegante. No, por supuesto, muy elegante. Además, el juego con la silla, todo ya confundado. Sí, sí, sí. Parte es un plató precioso. Y amigos, vamos a presentar, cómo no, a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, estupendamente. ¿Dispuesto a dejar el resto aquí en el mundo rojo? Sí, bueno, yo no he venido de oro como don Rahat, que ha venido vestido de oro. De oro y grana. Y grana. Pero bueno, haremos lo que se pueda, oiga. Pues amigos, vamos a continuar en el programa de hoy. Y vamos a continuar leyéndole esta noticia. Miren lo que dicen. Engrosar el padrón electoral de España, con nacionalizaciones masivas y eliminación del delito de sedición, para perpetuar a Pedro Sánchez en el poder. Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está comenzando a generarse las condiciones más favorables posibles para las próximas elecciones generales, donde espera reelegirse. En las últimas horas, por ejemplo, surgió la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por una nueva tipología, que sería desórdenes públicos agravados. Asimismo, el también secretario general del PSOE impulsó la implementación de nacionalizaciones masivas de extranjeros. Esto permitirá que hasta tres generaciones de descendientes de españoles se conviertan en nacionales de origen y, por lo tanto, tengan derecho al voto en las siguientes comicios. En primer lugar, la disposición de Sánchez para impulsar la nueva ley de memoria democrática deja en evidencia su pretensión de triunfo por medio de la denominación Ley de Nietos, la cual se publicó en el Boletín Oficial de España, luego de su aprobación en el Senado. En este espacio, la normativa alcanzó 128 votos positivos, 113 negativos y 18 extensiones. De acuerdo con la ley, los hijos y nietos de españoles exiliados tras la Guerra Civil pueden obtener la nacionalidad española, la cual ya ocurría. Sin embargo, en esta oportunidad, la ministra de Justicia, Pilar Jot, emitió una instrucción donde establece que la nacionalidad española debe darse a hijos y nietos de españoles emigrados independientemente de las razones que los llevaron a salir del país. Atención, más peligrosos comicios tenemos, amigos, unos peligrosos comicios que empiezan por el control del Tribunal Constitucional, por el control, lógicamente, de los medios de comunicación, que ya lo tiene, control de los jueces, cambio de leyes y esta regularización masiva de descendientes desiliados de la Guerra Civil. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Y buenas noches para el triplete de oro que tienes ahí. Los chicos de oro, los chicos de oro. Don Roberto, es evidente, quiere llenar el padrón, nacionalizaciones masivas, el otro día salía que casi en 21 días se habían conseguido nacionalizar determinadas personas cumpliendo estos requisitos de esta nueva ley y, además, eliminación del delito de sedición, que lo que pretende, o está casi a las vistas, no solo es preparar un nuevo golpe de Estado, sino que, además, el señor Sánchez pretende asegurarse el apoyo de todo el nacionalismo y de todo el independentismo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Primero, has dicho una cosa antes en el sentido de que el señor Sánchez está haciendo todo lo posible para ganar las elecciones, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque el señor Sánchez es un malvado, es un traidor, no tiene principios de ninguna clase, pero de todo punto no tiene un pelo. Sin embargo, se está desenfocando, en general, el tema con cuestiones menores. Y la cuestión más importante que voy a describir hoy en el programa no se ha mencionado por ninguna parte. Porque es bien cierto que el dar posibilidad de votar a los hijos de inmigrantes le añade votos, pero le añade muy poquitos votos. Porque, miren, aquí hay, en España, para que tengamos las cifras claras y sepamos de qué estamos hablando, hay 27 millones de personas con derecho a voto, de las cuales suelen votar como 20 millones. Bien, ¿aquí de qué estamos hablando? Pues estamos hablando aproximadamente de unas 200.000 personas, de las cuales vaya usted a saber cuántas van a votar y cuántos ya les importan a los nietos, por ejemplo, de antiguos republicanos, les importa un pimiento toda esta historia. O sea, que de 200.000, pues si votan 100.000, pues sería mucho. Porque, claro, es que 100.000 no es nada, no es nada. Es una cantidad ínfima. Otra cosa distinta, pero también pequeña, a pesar de todo, es correos. Los votos de correos están falseados total y absolutamente. Es decir, si ustedes votan por correo, sepan que van a votar socialista. Porque el presidente o director general, el que manda en correos, que es un amiguete del sátrapa, guerra civilista y traidor, pues lo tiene además muy fácil, se lo han puesto muy fácil, el cambiar el sentido de las papeletas. Pero el tema con el que va a ganar de verdad, con el que pretende ganar de verdad, de verdad, las elecciones y las va a ganar, es otro muy diferente. ¿Cuál es esta jugada que tiene entre manos? Miren ustedes, señoras y señores. Se ha dicho, por activa, por pasiva y por el revés, que el tema del delito de sedición lo va a cambiar para que le aprueben los presupuestos. Y eso, perdónenme ustedes, es una tontería como la pirámide de Keops. Porque el señor Sánchez no necesita realmente que le apoyen ni RC, ni los terroristas, ni los golpistas, ni nadie, para el tema de aprobar los presupuestos. Con otra cosilla, mucho menor podría haberlo conseguido. Pero es que es más, si no lo hubiera conseguido, le da igual que le da lo mismo, porque lo prorroga un año más y aquí paz y después gloria. Entonces, lo que tendría que pensar la gente, y no lo ha pensado, es que un tío que es un tío, como digo, un auténtico malvado y un traidor a España, pero de tonto no tiene un pelo y le da cien vueltas, por ejemplo, a la gente que tiene enfrente, al señor Feijóo, sin ir más lejos, esto no lo hace. El tema del delito de sedición, que le va a costar muchos votos, no lo hace por una gilipollez como los presupuestos. Él no arriesga sus votos por unos presupuestos que no lo necesita. Lo que pretende, y esta es la clave, es crear un frente popular. ¿Qué quiero decir con un frente popular? Con un frente popular, quiero decir, una lista única, una lista única con Podemos y con RC. Solamente con Podemos y con RC, esa lista única que se presenta a las elecciones, tiene mayoría absoluta, por la ley de ont. Tiene mayoría absoluta. A ver si te enteras, Feijóo. Porque a Feijóo, el tema de la sedición, pero sobre todo el tema de la malversación, le viene fenomenal porque hay gente de su partido que se va a beneficiar del tema no de la sedición, pero sí de la malversación. Don Roberto, quédese con nosotros. Voy a preguntar a los compañeros del plató y luego seguimos con usted para pedirle su opinión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Quiero ponerles a todos ustedes un vídeo, un vídeo que yo creo que describe perfectamente lo que está pasando en este país, cómo Sánchez y su gobierno se está burlando de todos los españoles. Vamos a ponerlo y a continuación lo vamos aquí a debatir. Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que... Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? El gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Si usted quiere, lo lee otra vez. Tan solo la primera parte. Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión. El presidente del gobierno no lo ha dicho eso nunca. Clarísimamente ha habido un delito de rebelión. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Y respecto a lo último que ha dicho la vicepresidenta de que el presidente del gobierno nunca ha dicho que existe delito de rebelión en Cataluña, le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo... Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Si usted quiere, lo lee otra vez. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? Es que... Es tan bien que le diga. ¿No sabe usted leer sobre la parte contratante de la primera parte? A todos se acostumbra uno. Pues ahí tenemos, amigos. Yo creo que muchas veces unas imágenes valen más que mil palabras, señor Vera. Sí, bueno, está claro, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cómo el presidente del gobierno dice una cosa y luego hace completamente la contraria, ¿no? De tanto ocurrir eso, de tantas veces como ocurre, al final la gente llega hasta acostumbrarse. Y es verdad que en un primer momento la indignación es tan extrema que la verdad es que no sabemos ni qué hacer ni qué decir pero cuando es tan reiterado al final es que estamos acostumbrados a algo que verdaderamente no tenía que ser nunca así y menos en una democracia porque, hombre, tú vas a algunas elecciones con un planteamiento y luego resulta que haces lo contrario, ¿no? Que es en el caso del delito de rebelión pero también cuando dijo que iba a traer a Puigdemont y que efectivamente al final lo va a traer solo que lo va a traer a hombros, ¿no? De sus seguidores entrando en la cárcel y estando unos días o unos meses y saliendo como un auténtico torero, ¿no? Yo, sobre lo que decía antes don Roberto, está bien visto. Efectivamente creo que el asunto de los presupuestos pues bueno, es importante pero tampoco es tan importante. Es decir, tú puedes prorrogar los que tienes para un año que te queda y eso ya lo hizo Rajoy y se ha hecho muchas veces y no pasa nada. Y está bien traído este asunto de la posibilidad de que pudiera hacer una coalición. Creo que es difícil, creo que no es fácil porque hay muchos egos, muchos protagonismos dentro de Podemos, dentro de la izquierda más allá a la izquierda del Partido Socialista pues están entre ellos a la greña entre Podemos, con Izquierda Unida con Sumar, Yolanda Díaz y por tanto hay que ponerlos de acuerdo. Y luego, por otra parte, efectivamente llegar a un acuerdo de coalición preelectoral con Esquerra Republicana pues tampoco se me ocurre que sea algo fácil. Sí que es verdad que si eso se produce que sería, que es complicado pero si eso se produce la única opción que tiene ahora mismo según las encuestas Pedro Sánchez de continuar podría estar basada en una operación de este tipo porque claro los continuos errores que está cometiendo y que yo creo pese a que muchos en su partido dicen que no pasa nada porque se lo perdonaría y porque la sociedad se olvida como pasó con el tema de los indultos bueno, yo creo que todo eso va calando va sumando y la gente al final cuando Pedro Sánchez sale a la calle y le insultan es por algo no es porque la gente sea muy malvada contra Pedro Sánchez sino porque está haciendo tales cosas que al final tiene muchas personas agraviadas y se manifiestan de esta manera por tanto yo creo que no tiene opción casi ninguna haciendo una política electoral de presentarse absolutamente solo si lo hiciera con otros partidos con esos partidos sí que tendría pero lo veo francamente complicado pues amigos vamos a seguir con Pedro Sánchez y voy a leer el siguiente tuit dice en 2016 a ver si no lo pone en pantalla Sánchez dio un pucherazo en Cerrat ahí lo tienen fue expulsado por ello del PSOE en 2018 cambió la cúpula de correos y puso de director a su amigo Juanma y en el 2022 el Estado ya controla a Indra empresa que gestiona los votos como en Venezuela saquen ustedes sus propias conclusiones esto es muy importante que lo ha dicho don Roberto Centeno también el señor Dalmau puede haber un próximo pucherazo en estas elecciones por eso Sánchez está tan tranquilo aparte de lo que decía don Roberto Centeno de esa gran alianza entre Podemos y Esquerra Republicana para unir el voto don o mejor no es mejor en toda España pero sí en Cataluña para arrasar en Cataluña arrasarían prácticamente en Cataluña yo he de reconocer que desde el viernes pasado que anunció el tema de la reforma de la sedición ya me espero cualquier cosa yo entiendo que están preparando no uno sino cinco o diez escenarios diferentes evidentemente van a perder muchos votos con este tema maldito del tema de la sedición todo el mundo entendíamos que era como no podía ser de otra manera rebelión hemos llegado a una ensoñación a una sedición rebajada pero es que a partir del viernes los actos y los engaños están desencadenando a una velocidad extraordinaria casi no da tiempo porque detrás de la sedición viene la malversación detrás de la malversación puede venir otra serie de cosas yo es que cuando don Roberto estaba dando ese dato una de las variables que yo había poco pensado pero no podía incluso todavía cuantificarla en número de votos era precisamente esa porque si hay algo intrínseco a la izquierda es el separatismo y es la defensa de la destrucción de España y eso es el ADN de la izquierda entonces ¿por qué no va este personaje a hacerlo? acabar con España ya de una vez por todas como lo está haciendo en este momento porque claro es que estamos a golpe de decreto ley constantemente pero ya no sé cuánto tiempo llevamos porque es que son múltiples las leyes que han caído o sea la ley de género que es una ley nefasta la ley de memoria histórica que es otra ley nefasta ¿cuántas leyes se ha gobernado aquí durante la pandemia por decreto ley? luego ha sido ilegal todos esos decretos ley que no han sido avalados por el parlamento y ahora llegamos en este momento llegamos a la sedición y a la malversación ¿qué es lo que va a ser lo siguiente? entonces yo sí entiendo que no hay un escenario sino que hay múltiples escenarios y en esos múltiples escenarios se va a mover el señor Sánchez por llamarle de alguna manera Don Ratt bueno un poco más la misma línea y yo creo que el señor Sánchez es un traidor a la patria porque quien perdona los traidores a la patria es un traidor y volvemos al vídeo que hemos visto de los hermanos Marx pues recordamos la frase más conocida de Ocho Marx cuando dijo estos son mis principios si no te gusta pues tengo otros y este es Sánchez porque Sánchez en realidad no tiene principios ni tiene palabra no vamos a decir un hombre porque hay una frase dice un hombre se coge de sus palabras de sus principios vamos a decir el ser humano hombre o mujer cualquier persona no solamente el político cualquier ser humano tiene que tener unos principios y unas palabras para dirigirse y Sánchez está mostrando que no tiene ni palabra ni principios ni siquiera principios socialistas pues don Roberto ya ha escuchado usted a toda la gente que está aquí en el plató yo creo que habla en la misma línea pero yo a usted le he visto muy preocupado con el posible pucherazo que pueda hacer Sánchez con ese control de Indra con ese control del voto por correo por lógicamente hemos hablado de las nacionalizaciones que al final todo va sumando usted ha incluido un nuevo factor en esta partida que es una coalición Esquerra Republicana Podemos si se va uniendo va sumando poquito a poco puede que que eso tumbe digamos a un frente de centro o derecha y sobre todo que lo veo muy confiados a los líderes de derechas ante esa posibilidad de que haya una manipulación masiva del voto por correo y sobre todo de las actas de esas actas que controla Indra y luego sabemos que no hay recuento de actas porque aquí lo han denunciado a la señora Varselga en multitud de ocasiones que después de las elecciones no hay un recuento efectivo de las actas sino que dan por válida las actas de Indra con todos estos elementos que puede suceder Roberto bueno vamos a ver vamos a ver vamos a hacer matemáticas porque yo soy de ciencias el el voto por correo el voto por correo son 400.000 votos pueden parecer mucho pero es un 2% de los 20 millones que van a votar este es un tema que lo pueden atajar los señores del Partido Popular y los señores de Vox que no lo han hecho en otras ocasiones y probablemente no lo van a hacer pero no es decisivo a pesar de que todas las sacas que vengan de correos sean del Partido Socialista que lo serán que lo serán lo fueron en Andalucía por ejemplo y a pesar de todo perdieron porque como digo a pesar de todo es un 2% lo de los hijos de republicanos pues es una cuestión menor el tema de las actas que las contabiliza Indra bueno lo hace Indra pero es que tanto el PP como Vox tienen copia de todas las actas de todos los colegios electorales y nunca se han tomado la santa molestia de sumarla a ellos es decir que Indra puede hacer trampas si estos mentecatos porque no se les puede llamar de otra manera no suman ellos las actas porque ellos tienen las mismas actas que Indra Indra lo hace automáticamente pero ellos lo pueden hacer con un lápiz y un papel y una máquina de sumar y no lo hacen y no lo hacen pero fíjese fíjese usted los estúpidos y los cretinos que pueden llegar a ser en este caso concreto bueno los dos tanto tanto Abascal como como el número uno de de bien tema de sedición si este si este iba a decir otra palabra pero como no le gustan las palabras gruesas pero es que hay que decir a veces las palabras gruesas pero no la voy a decir en honor suyo si este señor presentara una moción de censura a ver si te enteras fijó si tú presentas una moción de censura lo que consigues con la moción de censura es retrasar el proceso de declaración o de toma de decisión o de discusión en el parlamento de el tema de la sedición y cuanto más aproximes fijó a ver si te enteras cuanto más aproximes el momento de discutir en el parlamento la traición de la sedición y la traición de la malversación que es a ti te importa poco porque hay amiguetes tuyos que salen favorecidos pero el tema de la sedición más cerca de las elecciones lo hagas más cabreada estará la gente y más impacto electoral tendrá en pocas palabras fijó si tú en vez de decir en vez de decir es que a nosotros que somos muy chulos no nos dice ni Vox ni Ciudadanos pobrecitos lo que queda lo que tenemos que hacer sí pero es que lo que tienes que hacer no lo haces explícame fijó por qué narices no presentas una moción de censura sabes que consigues con eso porque es que pareces tonto pues retrasar probablemente dos meses o incluso dos meses y medio el que se debata en el parlamento el tema de la sedición y consigues otra cosa más consigues que los impuestos sobre las eléctricas y los presuntos ricos no sean aplicables en el 23 sino en el 24 que los presuntos ricos podían cogerte de las orejas y tirarte de ellas hasta arrancártelas porque eso es lo que conseguirías pero dejando lo de los impuestos vas a conseguir que la fecha en que tengan lugar los comicios municipales y autonómicos esté muchísimo más cerca de un debate brutal que tendría que ser brutal en el parlamento porque si ese debate tuviera lugar hoy pues mire usted dentro de seis meses ya se han olvidado del tema fijó ya se han olvidado del tema entonces por qué coño no presentas una santa moción de censura se puede saber por qué con lo cual estás acercando tres meses dos meses y medio por lo menos al momento de las elecciones un debate parlamentario durísimo donde estos tíos les van a poner de traidores para arriba por qué no lo haces entonces el problema es que este tío es muy listo y yo no pido más que hagan ustedes una cosa porque hombre decíais hace un momento dice hombre es que Sánchez las ha hecho tan gordas y no ha hecho tantas canalladas bueno nos está llevando directamente a la ruina somos el país que más se ha empobrecido del mundo occidental en los últimos cuatro años que está él ah bueno y llegamos el otro día el jueves pasado llegamos a una deuda de 1,5 billones de euros 1,5 billones yo decía que sería fin de año y fue el jueves pasado bien pero perdón nada más digo una cosa cojan ustedes las últimas encuestas las que más les guste y suben ustedes los votos que tienen donde ya va incluido las barbaridades que ha hecho este tío pero es que a pesar de las barbaridades que ha hecho este tío saca varios millones de votantes que le siguen votando suben ustedes las de Podemos suben ustedes las de RC y estas las ponen todas juntas en un bombón y esas salen todas juntas previamente se tienen que poner de acuerdo pues mira tantos ministros van a ser para ti tantos para ti y tantos para ti coño ya lo han hecho con Podemos pero con la diferencia que no se han presentado juntos se presentan en una lista única y el sistema don't les da les da la victoria frente a lo que dicen hoy las encuestas y además este señor como digo no quiere presentar una moción de censura verdaderamente es que es que tenemos una una oposición de cuarto y mitad de cuarto y mitad don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo otro para vosotros y para el trío de la benzina pues ahí queda ese saludo del don Roberto Centeno yo quiero ponerles amigos después de que Pedro Sánchez haya quitado el dirito de sedición quiero ponerle el siguiente vídeo de su majestad del rey pues donde denunciaba el golpe de estado que estaba dando en Cataluña y bueno pues también ponerle lo que dice la constitución la constitución dice que su majestad del rey tiene que defender las leyes ante cualquier inflación escúchenlo todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña desde hace ya tiempo determinadas autoridades de Cataluña de una manera reiterada consciente y deliberada han venido incumpliendo la constitución y su estatuto de autonomía que es la ley que reconoce protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del estado pues amigos como queda su majestad del rey después de dar ese golpe encima de la mesa de salvar de salvar a la nación en ese momento en el 2017 porque Mariano Rajevi estaba no se le esperaba en ningún momento hace ese discurso y luego se encuentra con que el primer ministro de España primero indulta a aquellos que dan un golpe de estado y luego encima pues elimina el delito de sedición señor en palabras del rey y en este caso fue el que nos salvó digamos la cara junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ya que el gobierno poco hizo se acerca más a la rebelión que a la sedición el artículo 472 lo especifica cuando se haga uso de la fuerza y se altere el orden público y se vaya contra el estado estamos ante un delito de rebelión no un problema de orden público que sería el delito de sedición pero bien hemos tenido la sentencia 459 del 2019 con el íncrito Marchena etcétera etcétera donde se juzgó y tenemos que acatarlo no tenemos más remedio que acatar esa sentencia y se juzgó por una sedición rebajada lo que he dicho antes la ensoñación pero es que es muchísimo peor la abyección en la que nos encontramos ahora mismo porque el proceso en sí atañe directamente a la constitución a nuestro artículo 155 en cuanto habla de la sedición y la rebelión en cuanto habla del artículo 62 que es el poder que tiene el rey repito el poder que tiene el rey y el deber que tiene el rey de otorgar los indultos es él quien tiene que entregar y otorgar esos indultos que es el artículo 62 de nuestra constitución española y nuestro código penal desde el artículo 544 a nuestro artículo 549 establece perfectamente y reglamenta perfectamente lo que es la sedición todo esto avalado por esta sentencia de nuestro Tribunal Supremo que es al mismo tiempo conformada por nuestro Tribunal Constitucional y avalada por nuestro Tribunal Constitucional referente al tema de la sedición esto es el marco jurídico que se ha saltado este señor estas son las razones de justicia estas son las verdaderas razones de justicia que existen para que esta gente esté dentro de la cárcel y conlleve la malversación pero también hay unas razones de equidad muy importantes primero ya lo he dicho la sentencia de nuestro Tribunal Supremo voy rápido segundo por parte de nuestro Tribunal Constitucional la validez de esa sentencia de nuestro Tribunal Supremo nuestro código penal repito del 544 al 549 y la constitución española en aplicación directa del artículo 155 hablando de sedición y rebelión y de utilidad pública repito por razones de justicia de equidad y de utilidad pública y de utilidad pública en cuanto el arrepentimiento de esta gente tiene que ir conforme a la reparación del daño causado referente a la malversación y referente a la responsabilidad civil por las condenas penales que tienen en atribución a nuestro código penal artículos 544 al 549 y por encima de todo está nuestra constitución y nuestro artículo segundo que habla de la unidad nacional junto con el rey la unidad nacional esto es lo que teníamos que haber defendido y esto es el verdadero marco jurídico que nos hemos dado nosotros los españoles para preservar nuestros derechos y nuestra nación un poco la línea de don Roberto yo creo que es una nación cuando se hunde es cuando el gobierno es malo y la oposición es peor eso es lo que está pasando en nuestro país la verdad que tenemos una oposición pésima y en este caso aquí aquí llega el papel del rey en este asunto el rey puede jugar un papel muy importante y tomar la renda y tomar decisiones y poner fin de este desastre que está haciendo Sánchez en este país si no quiere hacer la moción de censura puede convocar manifestaciones salir de la calle si está fuera en la época de Zapatero están ahora todos los socialistas y comunistas en la calle gritando y chillando y no hay nadie convoca ninguna manifestación ninguna protesta nada está la gente callada y todo lo que hace Sánchez se habla de ello dos o tres días y ya está y se ha acabado y eso yo creo que el rey el rey aquí tiene un papel muy importante pero también le han debilizado el papel del rey por el asunto de su padre y de todo eso pues yo creo que también estos gobiernos están jugando este papel también para bajar un poquito del poder del rey en la constitución española pues amigos vamos a continuar porque quiero ponerles el siguiente vídeo dice efectivamente Margarita Robles dice que no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no hace para comprar voluntades y mantener durante 40 años en el poder es mucho peor el segundo lo que decía un señor en las redes sociales vamos a escuchar Margarita Robles porque amigos yo no sé les voy poniendo vídeos les voy poniendo cosas pero es que a cual es más escandalosa escúchenlo el mundo ha visto que la regulación del delito de malversación es una regulación muy desigual porque evidentemente no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo y en este momento la regulación que hay es una regulación que es igual y que por tanto nos gusta yo no sé qué regulación va a haber si finalmente se va a presentar esa enmienda y si finalmente se va a aprobar esa enmienda o no pero lo que sí que está claro y eso se lo digo como jurista como persona que ha tenido que aplicar incluso el tipo de penal de malversación todo el mundo sabe que no es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente y ahí vamos a ver cómo funciona la enmienda lo que hay en la enmienda ahí está el debate parlamentario ahí tenemos a Margarita Robles diciendo estas barbaridades amigos qué barbaridad jurídica que diga esto una señora que ha sido juez señor Vera es sus oídos lo ha escuchado y todavía se cree que un juez y un ministro de España sea capaz de justificar la corrupción al máximo nivel como está justificando bueno yo creo que el gobierno ahora después de hacer el tema de la sedición quieren enfocar el asunto de la malversación pues para salvar a Griñán que es la persona que ellos tienen mucho interés desde todo punto de vista y desde todos los estamentos el partido socialista pues empezando por los antiguos del partido socialista como pueden ser Felipe y Guerra y continuando por los que están ahora y todos los intermedios entonces ellos vienen insistiendo muchísimo en esta diferenciación que afortunadamente se hizo en su día una reforma pues para que en efecto se considere igualmente el tema de la malversación en todos los casos es decir si te lo llevas eres un corrupto y te lo has llevado y eres un ladrón y si has cogido un dinero que estaba destinado a un fin y lo has puesto en otro como por ejemplo la independencia de Cataluña pues es un asunto igualmente grave gravísimo por tanto eso en su día esa diferenciación se acabó y ahora mismo no existe pero como tienen el problema por una parte de Esquerra que Esquerra tiene 20 o 30 personas según como lo contemos que están implicadas y que pueden ser condenadas por un tema de malversación entonces claro el problema está en que ya en Podemos y en otros aliados de la izquierda están diciendo están diciendo oiga es que esto no lo vemos nada claro y Esquerra dice tampoco efectivamente no lo vemos nada claro y entonces lo que quieren es que se diferencie de tal manera que solo puedan ser se les pueda aplicar esa benevolencia en lo que se refiere al delito de malversación por ejemplo a los de Esquerra solo a los de Esquerra ¿no cree usted? y al señor Grignan a los del PP o a los de Vox si los hubiere no y yo me pregunto cómo se puede hacer esto porque esto es imposible esto no se puede hacer desde ningún punto de vista porque la ley no se puede retorcer para hacerla a la carta para beneficiar directamente unas personas solo faltaría poner exactamente los nombres de las personas a los que quieren en este caso favorecer y efectivamente pues es un tema escandaloso e igualmente grave que todo lo anterior que hemos comentado con relación por ejemplo al delito de sedición es que es una barbaridad jurídica lo que ha dicho Margarita Robles parece mentira que sea juez la malversación como el cohecho son delitos de la administración pública en lo que implica por parte de gente que trabaja en la administración pública y que es lo que implica apropiarse o utilizar de manera fraudulenta apropiarse fondos públicos punto da igual el destino si es el hecho estamos enjuiciando hechos es el hecho de apropiarse o utilizar fondos públicos de una manera que no van a la administración pública y lo evidente es que está Colau está Oltra está Laura Borrás están acusadas de malversación también está Puyol está Griñán está toda la izquierda acusada de malversación porque es consanguíneo a la izquierda el robar arcas públicas y por acabar decir que es que el cohecho en sí mismo como la sedición entramos en la adyección de acabar con esos delitos como muy bien decía Vera con el hecho de hacerlo a la carta y por decreto ley pero donde se ha visto esto pero que abyección eso que ha tentado directo a nuestros derechos y libertades fundamentales que ha tentado más directo a nuestros derechos y libertades fundamentales quien va a ser el garante de nuestros derechos y libertades fundamentales este gobierno que pacta con terroristas y que legisla la carta de gente que comete delitos de sedición y de malversación ya veremos si de cohecho pues amigos en todas estas malas noticias tenemos una muy buena noticia somos conscientes que el señor Joaquín Sabina nos ve y y le hemos convertido le hemos convertido ha visto la luz como San Pablo escúchenle escúchen lo que dice el fracaso del comunismo ha sido feroz la deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que está pasando pues bienvenido don Joaquín bienvenido al lado bueno de esta película vamos a cambiar de tema vamos a cambiar literalmente de tema y vamos a hablar de lo que ha pasado en esa guerra de Ucrania y concretamente de esos misiles que supuestamente cayeron en Ucrania y que bueno lo que fueron el sistema de defensa antimisiles de Ucrania pues acabó con los misiles rusos y los restos cayeron en Polonia vamos a escuchar lo que dice la OTAN que es culpa directamente a Rusia del ataque deliberado por un misil caído en Polonia escúchenlo el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ha señalado este miércoles que las investigaciones preliminares apuntan a que es probable que el incidente en Polonia con la muerte de dos personas por el impacto de misiles fue provocado por las defensas aéreas ucranianas así ha afirmado Stoltenberg en rueda de prensa tras la reunión de emergencia de embajadores y aliados convocada para examinar el incidente registrado en Polonia además ha señalado que no hay indicaciones que sugieran de que se tratase de un ataque deliberado ni de que Rusia esté preparando acciones ofensivas contra la OTAN por su parte las autoridades de Rusia han negado haber atacado Kiev durante el último día tal y como denunciaba el gobierno ucraniano y han rechazado nuevamente su implicación en la caída del proyectil en suelo polaco según el portavoz del ministerio de defensa ruso Igor Konashenkov toda la destrucción que ha mostrado Ucrania en áreas residenciales de Kiev son misiles lanzados por sus propios sistemas de defensa antiaérea además el presidente de Polonia Andriud Duda ha descartado este miércoles que la caída del proyectil el martes en el suelo polaco sea un ataque intencionado contra el país y ha centrado las culpas en Rusia por invadir Ucrania en una rueda de prensa el mandatario polaco ha señalado que no existen indicios de que se haya producido un ataque intencionado contra Polonia y ha recalcado que dicho lanzamiento no tenía como objetivo el territorio polaco así ha puntualizado que el hecho de que el proyectil cayera no implica que sea un acto intencionado pues amigos lo han escuchado bastante claro la OTAN no quiere llevar el conflicto a más a más y sin embargo el psicópata de Zelensky pues quería echar las culpas directamente al ataque a Rusia y no al subsistema antimisiles tenemos al otro lado de Sky a Enrique Refollo buenas noches don Enrique ¿cómo está usted? muy buenas noches mucho gusto un gran saludo a todos los presentes ahí en la mesa a todo el equipo y a toda la audiencia don Enrique usted que ha estado allí directamente que tiene conocimiento verdaderamente lo que ha pasado en Polonia ha sido un accidente y verdaderamente la OTAN aunque hubiera sido un ataque deliberado la OTAN hubiera hubiera intervenido abiertamente en esa guerra de Ucrania y que hubiera supuesto eso para el conjunto de la humanidad bueno pues este es un tema que desde luego se sigue desarrollando porque tiene tiene espacios vacíos hablaban de dos misiles que habían caído en suelo polaco pero claro que dos misiles dos S-300 antiaéreos ucranianos o un S-300 y restos de un misil ruso de donde venía el misil ruso de donde se lanzó el misil ucraniano son digamos temas que quedan ahí en el aire que todavía no he encontrado fuentes que den respuesta corroborada por otro lado sí que encontré una fuente en la que dicen que precisamente una batería Patriot estadounidense de la OTAN en esa provincia de Lublin perdón y en la del sur donde tienen radar y batería antiaérea ahí fueron ellos los que tiraron ese segundo misil porque detectaron el misil ucraniano que venía hacia ellos que venía al cruce de la frontera ucraniana entonces ¿eso qué significaría? que la incógnita volvería a quedar en el lado ucraniano es decir ¿estaría usted hablando de que supuestamente puede que haya habido un ataque deliberado de Ucrania a Polonia para provocar la entrada de la OTAN en el conflicto? a priori no deliberado sino que simplemente venía un misil ruso lanzaron sus S-300 y uno de ellos acabó yendo en dirección a Polonia pero la cosa que todavía no he encontrado en ninguna parte y sería lo más esclarecedor del asunto es de dónde venía el misil ruso porque Estados Unidos la OTAN tiene un radar de primera en esa zona de Polonia y una batería antiaérea Patriot es decir sabrían exactamente de dónde venía el misil cuál es su dirección y de dónde se lanzó los misiles ucranianos porque sin eso que todavía no he encontrado en ninguna parte pues no se puede resolver el caso es la gran incógnita del asunto es de dónde venía uno de dónde se lanzó el otro cuántos se lanzaron cuántos venían hacia Ucrania hacia qué objetivos presumiblemente y cómo es que ocurrió la cuestión final es decir cayó un misil ucraniano que venía acompañado de un misil ruso pero si fuera así ya estarían diciendo desde ayer que efectivamente era un misil ruso el que venía allí eso como incógnitas por ese lado lo que sí tenemos claro es que desde luego está el partido de la guerra que queda con Ucrania los primeros el gobierno ucraniano con Zelensky y el ministro de exteriores Dimitro Kuleva que eran los que han estado manteniendo hasta las últimas que los rusos habían atacado la OTAN habían atacado Polonia deliberadamente y que por tanto debía actuar la alianza en consecuencia activar el artículo 5 y ponerse en marcha contra Rusia pero claro el partido de digamos el refreno con Estados Unidos en primer lugar ha dicho a ver a ver tampoco nos calentemos que ya desde el principio esto no está claro y luego con el tiempo dijeron bueno esto ha sido un S-300 ucraniano un error pero que bueno que al fin y al cabo esto no habría pasado de no ser por culpa de Rusia así que un poco como una de cal y otra de arena es decir no le culpamos a Rusia directamente pero sí en el fondo de las cosas de que ellos empezaron la guerra y bueno ya está o sea dar una excusa para salir del paso y dejar este tema fuera ¿por qué? porque hay unas cuantas cuestiones que quedan desde luego de incógnitas y este tema me parece a mí que no durará en la agenda mediática mucho más de una semana hasta que encuentren otro tema del que hablar y se olviden de esta cuestión por razones evidentes salvo que quieran dar la información correcta y precisa de cada una de las cosas que estaban en la operación es decir ¿qué misiles rusos? ¿de dónde venían? ¿a dónde iban? ¿qué misiles ucranianos se lanzaron? ¿cuántos? ¿en qué dirección? y cómo pasó el acontecimiento final es decir cómo pudieron llegar dos misiles al lado polaco y cómo la OTAN teniendo precisamente en las dos provincias fronterizas un radar y una batería antiaérea lo tenían monitorizado es decir tienen que tener necesariamente los datos exactos pero esa parte queda en el misterio y como digo la tendencia es que Estados Unidos no se quiere meter en la guerra a un ritmo que ellos no marquen porque esta es la guerra de ellos y ellos son los que deciden cuándo se escala cuándo se hace un envío nuevo y cuándo no en este caso han dicho que no va a haber nada más han cerrado el caso y a seguir con con la situación con la previsión de la campaña de invierno de a ver qué pasa con las nieves todo congelado precisamente le quería hablar de la campaña de invierno dice la siguiente noticia que Ucrania tiene 60 días para ganar cuando el suelo se congele los rusos atacarán y podrán en fin a la guerra ¿qué opina usted de esto? Bueno que las noticias tampoco hay que hacerles mucho caso porque sí que hay un fondo de cuestión de que esto es una guerra de materiales como se viene viendo desde la primera guerra mundial es decir gana el que tiene más capacidad industrial y más aguante en consecuencia es una cuestión de tiempo de ver quién puede seguir reforzando y seguir empleando las fuerzas militares al ritmo en el que se están utilizando los rusos ahora mismo tienen la ventaja de la llegada de los movilizados más movilizados más entrenamiento mejor preparación mayor logística y ese es ese es el fondo de la cuestión lo que le da miedo a las fuerzas de la OTAN de a ver cómo se desempeña que los rusos en vez de tener unos 200.000 soldados pasen a tener medio millón de soldados desplegados en la zona de operaciones de Ucrania esa es la cuestión de fondo también piensan que si está todo congelado se podrán utilizar cualquier tipo de terreno para lanzar ofensivas y no tener que depender de las carreteras que no dejan de ser cuellos de botella gigantescos porque de otro modo pues se tiene que avanzar por caminos de tierra que puedan estar o bien minados o bien impracticables entonces la cuestión ahí es a quién le da la ventaja el tiempo y porque claro evidentemente en Europa en concreto en los países de la Unión Europea es donde más se está notando la crisis la inflación es especialmente alta precisamente en Polonia y en los países bálticos en España también no olvidemos y claro es una cuestión de a ver quién aguanta más los problemas económicos derivados de toda la guerra y quién también es capaz de mirar y atraerse otros aliados en el tablero mundial porque ahí está la cuestión del G20 y de cómo se ha visto que es en realidad el G7 con otra gente más con otros países más porque la la división ha sido muy clara los países del G7 dentro del G20 por un lado a sus cosas y los demás países del resto del mundo han estado mirando a otros temas como por ejemplo seguridad alimentaria y seguridad energética mientras que desde los países de ese G7 en Bali pues solo iban a hablar de Ucrania, Ucrania, Ucrania y seguir con la retórica antirrusa que otros países como China precisamente han dicho bueno esto no aquí hemos venido a hablar de otras cosas Don Enrique tenemos aquí en el plató a Don José Antonio Vera que le quiere hacer a usted una pregunta Sí Don Enrique yo le quería preguntar por el tema de Gersón ¿qué análisis sabe usted de la retirada de los rusos porque bueno hay quien dice que claro los rusos ahora han puesto al frente del ejército a este general que me parece que se llama Sorokivin que es el que hizo la operación de tanto la de Alepo como la de Grozny y que dejó esas dos ciudades reducidas prácticamente a cenizas y lo que especulan algunos es que probablemente los rusos tienen un planteamiento de hacer algo parecido en Gersón de Grozny no sé que estuviera allí en el caso de Alepo desde luego fue una batalla muy importante como fue también la de Palmira en 2016 donde desde Occidente todo el rato decía no los rusos están bombardeando escuelas y hospitales escuelas y hospitales cuando el ejército iraquí apoyado por Estados Unidos fue a por Mosul bueno hay daños colaterales allí ya no hay ni escuelas ni hospitales ni nada entonces esa parte de la retórica yo siempre prefiero dejarla a un lado porque bueno es lo que es por el lado de la cuestión de la ribera norte o la margen derecha del Dnieper los rusos lo que están haciendo es una guerra donde mantener el territorio no es importante mantener las fuerzas armadas es lo importante porque si pierdes las tropas mañana pierdes el territorio pero si pierdes el territorio y no las tropas van a poder luchar otro día en otro lugar y por supuesto mantener la línea también del río Dnieper más ventajosa más sencilla con una logística mejor y sin el miedo recurrente en el mando ruso a que se puedan quedar tropas suyas cercadas y tener una pérdida irremediable que no solo sería un golpe militar sino un golpe propagandístico también y esa conjunción de elementos es lo que más reparos les da y bueno cuando entró este general hace unos meses lo que dijo lo que dijo es que si había que tomar decisiones militares fuertes aunque no fueran políticamente bonitas él iba a tomar todo lo necesario algunos dijeron bueno esto a lo mejor significa la retirada de posiciones complejas como esta parte de Gersón así ha sido y ahora lo que está en juego es precisamente en la región de al lado al oriente en la región de Zaporilla que es lo que va a suceder porque claro los rusos hace poco empezaron una pequeña ofensiva en Pablivka dirección Ugledar que ya han tomado Pavlovka o Pablivka en ruso ucraniano y luego tanto un lado como otro está pensando en cómo van a dar y por dónde y con cuántas tropas una ofensiva claro los ucranianos hacia el sur los rusos hacia el norte porque es la zona evidentemente menos protegida menos fortificada de todo el frente y la que mayor posibilidad tiene de tener un éxito para los rusos alcanzar el Dnieper por otro extremo llegar a la misma ciudad de Zaporilla embolsar quizá por otro lado tropas ucranianas en Donbass para el lado ucraniano lo que quieren es llegar en dirección Melitopol la ciudad más importante en manos rusas en esta provincia también quizá en otra dirección hacia Berdyansk y con muchísimo ánimo y tropas llegar hasta Mariupol por otro lado más al oriente es decir que a priori Gersón queda más olvidada queda como un frente paralelo y ahora el centro de operaciones el centro de gravedad está en Zaporilla Don Enrique Refollo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo un gran abrazo para ustedes hasta la próxima que tengan muy buena noche igualmente Don Rassalan que levanta usted la mano que tiene que añadir yo creo que la OTAN sabe perfectamente de donde vienen los misiles pero no quieren decirlo para no calentar más el tema para no entrar en una guerra en la tercera guerra mundial ¿por qué digo eso? por sencilla razón yo estuve en tres guerras 14 años en el ejército en la guerra de Irán Irak y la guerra del Golfo y ahí había unos radares se llaman la Oax captan hasta 500 kilómetros y fíjate estamos hablando de hace 30 40 años ahora estos radares se han avanzado muchísimo más por lo tanto la OTAN tienen unos radares muchísimo más avanzados saben lo que lo que hay lo que pasa claro que no quieren mojarse y meterse en este charco dos yo también están hablando de que hay negociaciones para calmar la guerra y parar la guerra y le interesa también Rusia a parar la guerra porque están diciendo que llevan un mes negociando Rusia con Estados Unidos y aparte hay algunos también reuniones entre China India Turquía y parte de los militares rusos también para calmar un poco la guerra y pararlo y también entre esta Rusia ¿por qué? porque yo creo que esta Rusia va esta guerra va para largo porque es una guerra de guerrillas y todos recordamos la guerra de guerrillas siempre no ganan lo que más armas tienen o lo más poder tienen porque tenemos la experiencia de la guerra de los mismos rusos en Afganistán y tuvieron los rusos en los años 70 y tuvieron los rusos que salir porque era una guerra de guerrilla los americanos los americanos en Afganistán también los americanos en Irak también pero por eso mismo el general este nuevo ruso que ha entrado que tiene esa fama de haber sido el que ganó la guerra de Siria etcétera que es un tipo no duro sino extremadamente duro algunos le llaman en el carnicero este justamente le ha declarado que lo que no le interesa a Rusia es una guerra de guerrillas es decir que Rusia lo que no quiere es entrar el cuerpo a cuerpo en una ciudad como Gersón porque ahí podrían tener aunque ganaran tendrían seguro muchísimas bajas y por tanto la opción suya es esto que están haciendo últimamente es decir bombardeando toda Ucrania con misiles de largo o medio alcance y cuando tengan que hacer alguna operación en alguna ciudad pues harán lo que hicieron en Grozny en Alepo sí pero siempre hay algún grupo que va a actuar eso es lo que pasó también en el norte de Irak lo que pasó en Siria por ejemplo es verdad Daesh se retiró de Irak y Siria pero Daesh sigue viva Daesh sigue actuando tanto en Siria como en Irak no no ha acabado totalmente con Daesh por eso la guerra de guerrilla nunca se acaba yo referente a lo de Gersom prácticamente bueno no soy un especialista como Rat pero y evidentemente es combatiente pero yo lo entiendo como una retirada táctica una retirada táctica del ejército soviético una retirada de reagrupamiento de rehabilitamiento de concentración de fuerzas y sobre todo en espera a lo que ellos son especialistas que es el general invierno el general invierno está aquí está a punto de llegar y ellos en el general invierno son especialistas y yo lo que precisamente quiero ver es la guerra de guerrillas contra lo que puede ser una ofensiva táctica en todo orden es precisamente esto que estamos hablando que siempre hemos visto lo que es un ejército convencional un ejército táctico un ejército absolutamente equipado contra una guerra de guerrillas que en este momento se hace la ilusión que está entrando en Gersón y que va a poder mantener en Gersón directamente con lo poco o nada que tiene y referente a lo primero evidentemente que nos están engañando nos están mintiendo y nos están manipulando nunca vamos a saber de cuál es la procedencia y por qué ha pasado lo del misil yo creo que la OTAN sabe perfectamente qué es lo que ha pasado con esos misiles y probablemente no lo va a decir nunca el planteamiento este según el cual serían los ucranianos los que habrían tratado de hacer pues eso una operación de falsa bandera que esto no es una cosa extraña esto ocurre casi prácticamente en todas las guerras los ucranianos están empeñados en meter como sea a la OTAN en este conflicto la OTAN ya está metida porque les está aportando pues todo tipo de material y bueno los propios mandos americanos y británicos están allí en la zona de operaciones pero lo que quiere Ucrania es que la OTAN se implique directamente en esa guerra que es lo que la OTAN intenta no hacer porque sabe que eso es una escalada que puede no tener retorno y que empiezas de una determinada manera pero terminas en el caso de Rusia terminarían probablemente usando las armas nucleares pero claro hay que tener en cuenta Zelensky ya dijo la OTAN debe hacer un ataque preventivo nuclear contra Rusia esto es una barbaridad pero Zelensky está empeñado en eso la operación que se hace contra el Nord Stream es una operación que se hace para enervar a Europa para que Europa al final se enfade muchísimo porque deja de tener el suministro del gas y se ponga todavía más dura contra Rusia y esto del misil parece una cosa extraña pero es que es muy extraño lo ha explicado perfectamente don Enrique en su intervención teniendo el sistema de misiles antimisiles y teniendo los radares ya sabes lo que ha pasado y perfectamente entiendo que al señor Zelensky y sus generales que lo que quieren es implicar a la OTAN pudieran haber hecho una operación de este tipo para tratar de provocar lo que pasa es que los americanos dicen cuando haya que entrar ya entraremos nosotros pero no nos va a llevar este Zelensky a un lío que nosotros no tenemos no se extrañe de los misiles porque hay dos hipótesis primero o el payaso de Ucrania que ha mandado este misil para meter la OTAN en la guerra esta es una hipótesis y la segunda un error un error de la guerra porque nosotros cuando estuvimos ahí la guerra de Iran-Iraq caían misiles a la frontera de Turquía a la frontera de Siria a la frontera de Iran porque en la guerra pasa las fronteras están ahí en la guerra de Yugoslavia los americanos bombardearon la embajada pues estas dos hipótesis lo más lógica porque llevamos el sabotear precisamente el Nord Stream y lo del misil es que parece hecho aposta pues amigos están escuchando a nuestros invitados y antes de seguir permítanme hacerles una recomendación ahora es el momento es el momento de hacer de poner el cuerpo en condiciones ahora que llega a ese puente y sobre todo que tenemos que tener el cuerpo preparado para los excesos de las navidades y por eso en Naturhaus pues ayudamos a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y que mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con nutricionistas que harán un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturhouse.es nos vamos amigos nos vamos a publicidad un minuto y no se vayan porque viene Maybo Petit para hablarnos de las elecciones de Estados Unidos y de esa gran victoria de Donald Trump no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar no se vayan y no se vayan Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo. Y vamos a hablar de lo que ha pasado en estas elecciones norteamericanas por el gran triunfo de Donald Trump que ha tomado el poder del Congreso, el primer paso para echar a la momia, más momia que nunca, de la Casa Blanca. Vamos a conectar con Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Meibor, un placer, como siempre, tenerte aquí. Quiero que escuches el siguiente vídeo y a continuación vamos a comentarlo. El Partido Republicano de Estados Unidos se ha hecho con el control de la Cámara de Representantes alcanzando el umbral de 218 escaños, más de una semana después de que se celebrasen las elecciones legislativas de medio mandato. Ocho días después de las midterm, los republicanos han obtenido el asiento que necesitaban para arrebatarle a los demócratas el control de la Cámara Baja, lo que les permitirá tener la iniciativa legislativa en el país. Además, el Partido Republicano podrá obstaculizar la agenda legislativa de los demócratas, lo que presumiblemente se convertirá en un bloqueo a cada una de las medidas promulgadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No obstante, pese a que los republicanos controlen la Cámara de Representantes y puedan presentar sus propias iniciativas, deben pasar por la firma del mandatario estadounidense, que tiene el poder de promulgar o vetar las leyes que emanan del Congreso. En este sentido, la victoria en la Cámara Baja de la bancada republicana, que probablemente liderará el congresista Kevin McCarthy, pondrá fin al segundo mandato de la demócrata Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Representantes. Me digo, estarás contenta, la bruja Pelosi fuera, Joe Biden tocado del ala, y una gran victoria a pesar de lo que han hecho los demócratas, que todo el mundo sabemos. Bueno, Jesús, aquí lo que se plantea es una especie de guerra interna, y esto es importante aclararlo, porque si bien es cierto que existen buenas noticias sobre la mayoría del GOP ahora en la Cámara de Representantes, y de hecho ya Nancy Pelosi fue prácticamente anunciada de que ya tenía que hacer entrega de su oficina para que entrara el GOP, y entraron con un buen pie porque la primera propuesta para la investigación que se va a hacer es justamente determinar con una serie de evidencias que tienen la culpabilidad o la posible presentación de hechos en relación a la participación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en los negocios ilegales y corruptos de su hijo, Hunter Biden. Esa declaración se dio por parte de los líderes del GOP justamente al estrenarse la mayoría en la Cámara de Representantes. Pero hay otro párrafo que hay que agregar acá, y es el hecho de que el Senado todavía se mantiene inconcluso. Por ahora los demócratas aparecen con una mayoría. Hay unas elecciones que se van a realizar en Georgia, y aunque mucha gente no entienda, porque parece esto un país tercermondista donde las elecciones se conocen una o dos semanas luego, en este caso un mes y medio después, también se advierte que viene una guerra enorme de propaganda para permitir que de alguna manera los candidatos que están representando al GOP en Georgia queden prácticamente fuera de la jugada y por ende pues el Senado sea prácticamente un campo demócrata. Y esto trae como consecuencia que Joe Biden siga con la práctica irregular, y muchas veces los expertos señalan que es inconstitucional, de gobernar por decreto. Es decir, cuando él no pueda pasar las leyes, tiene el derecho a veto de esa ley que sale de la Cámara de Representantes de mayoría republicana, pero también un Senado que puede armar algún tipo de estrategia para favorecer al gobierno de Joe Biden. Y por ende también está pues el hecho de que Joe Biden, desde que llegó al poder, ha manejado una parte importante de su gobierno a través de decretos, lo que lo aleja tal vez de esa disposición que establece la democracia, donde debe existir un balance de poderes. Y te digo otra cosa más, Jesús, que muy probablemente por allá no se escuche y los grandes medios corporativos no la den a conocer. Y es que en el marco de lo que ha sido esta elección tan rara, tan irregular, y con unos resultados tan extraños, aparecen también dos grandes pugnas en los partidos que han hecho tradición en la democracia de los Estados Unidos. En el Partido Demócrata hay una gran lucha entre dos partes, uno de ellos son los progresistas o los socialistas de a la izquierda, muy ligados a toda esta agenda globalista, y un grupo que pertenece al establishment, que todavía tiene un nivel de centro y quieren hacer algunas cosas para evitar que la izquierda se apodere de todos los espacios de poder en los Estados Unidos. Y por otro lado está el Partido Republicano, donde hay una lucha feroz, esta vez por una gran mayoría que está representada en el movimiento MAGA, que está encabezado por el presidente o el expresidente número 45 de los Estados Unidos. Y por otro lado está el GOP del establishment, es decir, el grupo que ha permanecido, que muchas veces ha votado con los demócratas, que han hecho una especie de cohabitación interna en el Congreso y en los centros de poder que está invitando a que haya realmente una batalla campal en el Partido Republicano. Y ahí vemos, por ejemplo, como los grandes medios como The New York Times o Fox están empujando una lucha sin cuartel en el Partido Republicano, forzando tal vez a la diputa, que podría ser sana si hubiese un ambiente democrático en el país, en relación a lo que es la posible candidatura del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, versus la que ha presentado el expresidente Donald Trump en esta semana que concluyó. Lo que indica que lo que nos espera para el año 2023 y 2024, que es cuando se van a celebrar esas elecciones presidenciales, va a ser simple y llanamente una batalla de propaganda, una batalla política que jamás se ha visto en los Estados Unidos, aunque se oleó un poco en el año 2016 y en el 2020. Y esto muchos expertos han concluido y yo me incluyo entre los que consideran que existen elementos externos que están empujando con la ayuda de actores internos una debacle y prácticamente socavar las bases del sistema de los Estados Unidos. Y cuando uno habla sobre este aspecto que tiene muchos años puesto en ejercicio, no nos queda la menor duda de que ese actor externo puede ser China, ya que ha presentado una serie de elementos que permiten identificar que hay financiamiento del Partido Comunista Chino en algunos líderes y actores políticos y también el manejo enorme de la desinformación y la propaganda, pero particularmente en los golpes que se le han dado a todas las estructuras del sistema norteamericano para que la gente deje de creer en el sistema y por ende en la democracia y en las libertades. Meibor, tenemos aquí en el plató a José Antonio Vera, que vamos a pedir su opinión, porque nuestro querido comentarista tiene una cena muy importante y se tiene que marchar. Don José Antonio, unas palabras antes de despedirse. Sí, muchas gracias. No, ha comentado Meibor el tema del sistema electoral americano, que efectivamente nos da la impresión de que no es normal. Hemos tenido las elecciones en Brasil y en dos horas ya estaban los resultados. Bien, es cierto que un voto electrónico, que también es un voto... También es un poco un voto peculiar, pero es que en Estados Unidos tienen voto electrónico y resulta que lo de Georgia no se va a saber hasta todavía dentro de un mes o mes y pico. O sea, es que es algo absolutamente incomprensible. Y luego, no sé si queda siempre la sospecha, claro, los republicanos ganan y entonces se callan. Eso es un poco extraño, porque si tú crees que ha habido algún tipo de pucherazo, debes mantenerlo ganes o pierdas. Y probablemente lo que hay que intentar es que las elecciones en otra ocasión, pues no sé, se rijan por un sistema de votación que sea absolutamente transparente y que no dé lugar a ningún tipo de planteamiento en el sentido de que pueda llegar la gente a pensar que se puede cometer un pucherazo. Pues don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y esa cena tan importante que tiene usted en Moncloa, pues ya no lo contará. Efectivamente, sí, sí. Ahí mismo. Muchas gracias. Un fuerte saludo. Con eso mucho. Meibor, quiero hacerte, leerte la siguiente noticia que me des tu opinión. Dice, Estados Unidos, los republicanos denuncian fraude electoral y Trump acusa a los empleados electorales de Arizona de idiotas y posiblemente corruptos. ¿Qué opinas de esto, Meibor? Bueno, en el caso de Arizona fue un caso muy particular, muy raro, muy extraño, porque la persona que está encargada de hacer las elecciones, de tomar las decisiones y de dar las órdenes, era a la vez la candidata del Partido Demócrata a la gobernación. Es decir, que en el marco que ella regulaba, manipulaba, monitoreaba una elección, en ese mismo momento ella iba ganando y estaba compitiendo, y eso sin duda alguna representa un conflicto de intereses. De allí a tantas irregularidades que se han denunciado. El amigo que se acaba de marcharnos decía que los republicanos no denuncian. No, aquí se denuncia. Lo que pasa es que no hay donde denunciar. Eso ocurrió también en Venezuela cuando una empresa de voto electrónico entró y Chávez nunca más dejó el poder. Ganaba de manera mágica todas las elecciones, al igual que Nicolás Maduro, y bueno, lo seguirá haciendo hasta que haya un cambio. Y justamente el expresidente Donald Trump acaba de proponer, Jesús, que se vuelva al voto manual como único mecanismo para que la gente vuelva a creer en el sistema electoral. Porque el sistema electrónico ha arrojado muchísimos problemas. El de Arizona es uno, pero hay que recordar también que el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, acaba de hacer una demanda ante la corte en Texas donde señala que las elecciones en el estado fueron de una manera tan irregular y él fue el ganador, ¿ok? Pero a nivel de todos los contados se presentaron una serie de irregularidades que hacen que la gente no crea en el resultado. Hay todavía candidatos que no han cedido el triunfo porque han señalado y documentado una serie de problemas que iban desde el manejo de votos por correo hasta que las máquinas no operaban, eran unas máquinas nuevas que estaban algunas conectadas a Internet cuando se supone que esas máquinas no debían estar conectadas a Internet. Lo que quiere decir que en estos momentos hay una serie de demandas contra las elecciones, contra las juntas electorales por irregularidades que muchos se atreven a denominar fraude y otros no. Pero en el caso de Texas, que hago referencia, el gobernador Abbott pidió que se repitieran las elecciones en varios de los condados porque considera que las mismas no fueron legítimas ni apegadas a la ley. No sabemos qué va a pasar porque eso mismo ocurrió hace ya dos años y todavía se está esperando la acción judicial para que evalúe la evidencia o la documentación presentada por los demandantes y permita que se tomen una serie de medidas. Por ahora, las personas que se declararon ganadoras y que han sido prácticamente objetadas por los republicanos están en un veremos. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir porque una de las cosas que está pasando en Estados Unidos es que pareciera que se está poniendo muy parecido a los países, por ejemplo, de América Latina. Muchos hablan de la República Bananera porque no hay una respuesta directa por parte de las instituciones que deberían poner orden cuando hay desorden. Y por eso, te repito, las acciones que se han acometido por parte, por ejemplo, de la mayoría republicana ahora en la Cámara de Representantes ha llevado una especie de esperanza, aunque se saben las limitaciones que se tienen, porque el hecho de que hoy se haya hecho una presentación y se diga, bueno, ya aquí llegó el fin de la impunidad, vamos a investigar a Joe Biden cuando tomemos la Cámara, vamos a hacer una investigación para llegar a las últimas consecuencias sobre los negocios que tiene Hunter Biden con China, los negocios que ha hecho con Ucrania, con otros enemigos del gobierno de los Estados Unidos y donde el llamado Big Guy, según los republicanos, es nada menos y nada más que Joe Biden, tal cual como lo había denunciado uno de los socios más cercanos de Hunter Biden y que prácticamente se silenció ese hombre. Él aparece en los registros, en los contratos y en todos los planos que se detallaron en la computadora de Hunter Biden, pero las declaraciones de este hombre no fueron tomadas en cuenta y se ve que existe una línea de, no la llamemos de conspiración, sino de relaciones bastante complicadas entre algunas agencias del gobierno o algunos miembros u agentes del gobierno actual y de las agencias federales con la familia del presidente. Yo soy Biden, ¿no? Pues Meibor, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, recibe un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente Jesús, un gran saludo desde acá para toda la audiencia y para el equipo. Pues don Raúl Salán, levantemos usted la mano. Bueno, pues no sé, yo quería preguntar una cosa, yo tengo muchas dudas y muchas preguntas. Sin respuesta, Biden es malo, malísimo. O sea, yo no lo quiero ni ver en pintura, la verdad. Y es un presidente de Estados Unidos pésimo, como lo que tenemos aquí en España, como Pedro Sánchez. Ahora bien, cualquier político, cualquier presidente es mejor que Biden. Pero la pregunta es, ¿Trump es mejor que Biden? Pero la pregunta es, ¿Trump es bueno? O ¿merece un Estado, la nación más poderosa del mundo, como Estados Unidos, presidentes como Trump y Biden? ¿No hay otros presidentes, otros políticos que merecen la pena, que son buenos, que pueden salvar esta nación de estos dos políticos? Esta es una pregunta. Dos, ¿cómo puede ser o cómo puede haber una fraude electoral en el país más avanzado, tecnológicamente estamos hablando, del mundo? En la nación más poderosa del mundo. Y no se descubre, y no se dice, y no se habla de ello. Yo lo entiendo. Hoy día también todo el mundo está hablando de los republicanos y los republicanos y Trump. Pero es que, en mi opinión, no lo digo en mi huilde opinión, porque si es huilde no lo digo. No, yo insisto en mi opinión. Y lo digo claramente. Yo creo que tanto los republicanos como los demócratas son un perro con dos cuajarines. Todos son, renden cuenta al nuevo orden mundial. Todos obedecen eso. O nos hemos olvidado de Nixon, que era republicano. Ford. Reagan. Donald Trump, no. Reagan. Bush. Bueno, pero Donald Trump no. Pero está ahí también. Bueno, es que... ¿Por qué? ¿Por qué le han dejado ahí? Es un outsider, directamente, y se ha enfrentado a un estado profundo. ¿Por qué le han dejado ahí? Porque está haciendo su labor. Tampoco Sánchez es masón. No, a Donald Trump... Pero ahí está. Ha haciendo su labor. A Donald Trump no le ha dejado ahí, precisamente por eso... No, le han dejado cuatro años. Bueno, le han dejado cuatro años, pero luego le han robado a las elecciones. Por eso, como... Como no es un político que puede hacer lo que quiera, pues ahí está. Bueno, para mí lo fundamental es que el establishment y la extrema izquierda, sobre todo estadounidense, no esté gobernando. Es importante ganar el Congreso. Es importante pelear metro a metro. Yo, evidentemente, entiendo a los Estados Unidos de otra manera. ¿Es la izquierda en Estados Unidos? ¿Los republicanos y los demócratas? ¿Son izquierda? No, no, no. Cada uno en su faceta, quiero decir. O sea, la izquierda es la izquierda. O sea, el primer partido demócrata es Bernie Sanders. Los dos son de izquierda. Es Bernie Sanders. Hay una extrema izquierda en Estados Unidos que la conforma el establishment, el lobby demócrata de Washington, y la extrema izquierda de Bernie Sanders y de toda esta gente, y por encima de toda esta gente, es cierto, hay un poder mundial dominado por Soros, dominado por Zuckerberg, dominado por las grandes corporaciones y dominado por el gran capitalismo financiero, que es ahí donde voy yo, el gran capitalismo financiero. Bueno, evidentemente, para mí es importante quitar a la extrema izquierda más radical, porque tenemos casos como el tema del aborto, tenemos casos como el tema de la misma configuración de los Estados Unidos, de los estados, de los diferentes parlamentos en cada estado. Es importante quitar a Nancy Pelosi, es importante quitar a Joe Biden, es importante acabar directamente con esta gente. Es importante quitar todo lo malo, pero hay que traer uno bueno, no el menos malo. No lo hay, el problema que tenemos que hacer... Ese es el problema político de todo el mundo, en España también, estamos hablando de que Sánchez es malo, y hay que votar el menos malo, hay que buscar uno bueno. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que con lo menos malo irremediablemente vamos a lo peor, Eso está clarísimo. Repito la frase, con lo menos malo vamos a ir irremediablemente a lo peor. Pero para mí es importante ir quitando ya piedras en el camino, ir quitando ya y posiblemente que la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara que ellos manejan siempre tradicionalmente, como es el Senado, también pudiera caer. Porque yo sé que dentro del Partido Republicano hay gente buena, hay un ala del Partido Republicano muy buena, Hay un ala del Partido Republicano que siempre está peleando a favor de la nación americana y a favor de los derechos individuales y a favor de los derechos del resto de las naciones. ¿Qué vamos a hablar de la política internacional americana desde la doctrina de América para los americanos, referente al resto del mundo? Pero evidentemente tendremos que ir paso a paso. Yo estaba tomando nota y estaba viendo, gobernar por decreto lo va a hacer Biden. Ah, ¿a qué nos suena esto? ¿Qué estábamos hablando al principio? El decreto ley de Pedro Sánchez, seguir gobernando así, la manipulación del voto. Ah, ¿qué estábamos hablando antes de Indra? Es que estamos siguiendo las mismas coordenadas. Evidentemente, la derecha tampoco, la derecha tampoco, porque también estábamos hablando de poder, aquí en España, hacer una moción de censura ya importante. Hay que echar a esta gente como sea. La derecha no se atreve. Pero es que hay que ir poco a poco. No tenemos todas las reglas en la mano y no tenemos toda la fuerza en la mano. Entiendo importante ir quitando a Nancy Pelosi, a Biden, ir acabando precisamente con esa extrema izquierda de Bernie Sanders y de toda esta gente del establishment, ir depurando ese partido republicano que tiene dentro de su seno, como el señor de Santis, que ha podido pactar también con los demócratas, ir eliminando progresivamente este tipo de gente, como también lo tendríamos que hacer aquí en España. Pues ahí tenemos la opinión de nuestros amigos en ese debate tan animado. Pero amigos, vamos a ver lo que pasa en Washington. Miren esta noticia. Dice, simbología masónica... No, perdón. Dice, Washington DC, el Disneyland de la masonería. Ahí lo tenemos la noticia. Pero vamos a más, porque miren lo que dice esta otra noticia. Dice, simbología masónica en las calles de Washington DC. Dice, el diseño de las calles en Washington DC ha sido ordenado de tal manera que ciertos símbolos luciferinos o satánicos son representados por las calles, los callejones sin salida, las plazas y las rotondas. Este diseño fue creado en 1791, unos pocos años después de que la franco-masonería asumiese el liderazgo del nuevo orden mundial, en el año 1782. En Europa, varios líderes ocultos del mundo recibieron mensajes revelados por sus espíritus guías tan pronto como en el año 1740, les comunicaron que el nuevo continente norteamericano debía ser establecido como la nueva Atlántida y su destino era asumir el liderazgo global hacia el nuevo orden mundial. Los Estados Unidos de América fueron escogidos para ser el líder mundial en ese reino del anticristo. La capital es Washington DC y en el año 1791 Pierre Charles, el diseñador, que fue un masón, ordenó el centro gubernamental de Washington DC. Él planeó todas las calles, los caminos y los edificios. Ocultó cierto lenguaje esotérico, culto y símbolos mágicos en la disposición de Estados Unidos y su gobierno central. Cuando estos símbolos se unen, llegan a ser algo satánico, grande y poderoso. Washington DC, un ojo no entrenado, quizás no vea la conexión luciferina en este mapa. Los cuatro puntos superiores del pentágono representan los cuatro elementos del mundo, el fuego, el agua, la tierra y el aire. El quinto punto inferior representa el espíritu de Lucifer. Todos estos puntos están representados en Washington DC, capital de los Estados Unidos, según la doctrina oculta y satánica. Los cuatro puntos superiores del pentángulo, arriba, representan los cuatro elementos del mundo, el fuego, el agua, la tierra y el aire. El quinto punto inferior de la estrella del pentángulo representa el espíritu de Lucifer. En el grabado del pentagrama es el quinto punto que se extiende hacia abajo, hacia la mente de la cabra, que representa a Lucifer. Con esto, como fondo, nos permitirá que empecemos nuestro estudio del centro gubernamental de Washington DC. Les voy a poner unas fotos, la primera de ellas, a ver si nos lo ponen nuestros compañeros, a ver si nos ponen la primera foto, ahí la tenemos, un 666 evidente en los más importantes primeros tres círculos del pentágono. El círculo de Dupont, el círculo de Scott y el círculo de Logan. Cada una de estas calles tiene seis calles mayores que entran en ellos de todos los ángulos del círculo. Este tipo de codificación es típicamente ocultista. Esto es lo que estábamos diciendo para que ustedes, amigos, lo puedan ver en pantalla. Quiero ponerle la siguiente foto, a ver si nos ponen la siguiente foto. Ahí tenemos esa foto, dice, así el arquitecto mason que dibujó esta pauta pensó mostrar que el centro gubernamental fue planteado para ser gobernado por Satanás. Aún más, el pentagrama que fue colocado tan en el extremo sur es el punto espiritual que literalmente está situado ocultamente en la Casa Blanca. Ahí lo tienen ustedes perfectamente detallado, el pentagrama y la Casa Blanca, amigos. En definitiva, ¿qué tenemos? Lo que nos están diciendo, esto no es que sea una sorpresa, no es una novedad, pero muchas fuentes nos hablan de que Washington fue diseñado por símbolos masónicos. Algunos dicen que son símbolos satánicos o luciferinos. Y, lógicamente, tenemos aquí un experto en masonería, Don Raal Salán. ¿Usted, que ha estudiado perfectamente cómo se ha construido Washington, ¿cree que está Satanás detrás de ese diseño o simplemente es una arquitectura amazónica más de las muchas que hay, que también hay aquí en Madrid? La verdad que estudiar la arquitectura de Washington no he estudiado, he leído algo de ello. He estudiado la masonería. Bueno, usted ha hecho un libro sobre la masonería. La masonería, sí. Entonces, algo sabrá de esto, ¿no? Estados Unidos en general, y Washington en particular, es la cuna de las sectas religiosas masónicas. De hecho, según nuestras investigaciones, hay casi 2.000 sectas religiosas en Washington mismo. Y lo que más manda ahí una secta masónica muy poderosa dentro de la Amazon es el Illuminati. El Illuminati es una logia muy, muy peligrosa. Es parte de la masonería. El Illuminati fue fundado por... Sí, pero luego hablaremos de los Illuminati. Yo quiero que hablemos de esta disposición que tiene la arquitectura de Washington DC, que lógicamente está la estrella satánica ahí dispuesta, y todo puesto de una forma que, bueno, más que masón, es satánico. Porque hablan de crear un nuevo orden mundial, y de hecho se ha creado y se está gobernando desde ahí. El arquitecto ha sido un gran maestro masón, el arquitecto de Washington, Además, el símbolo del 666, según el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, es el símbolo, la marca de la bestia, es la marca del poder luciferano. Por lo tanto, cuando él hace esta estructura del 666, quiere mostrar del poder luciferano, o el poder satánico dentro de Washington. Por encima de todo, pues también para mostrar de que quien está en el poder en Estados Unidos, por eso yo cuando hablo de los presidentes de Estados Unidos, tanto democrata como republicanos, hay a través de ellos un poder satánico, un poder masónico. Ellos es el que manejan todo este poder. Me están comentando que tienen problemas con el micro. Espérese que se lo van a dar la verdad. Le damos la palabra a don Fernando Martínez Dalmón. Es muy interesante todo esto que está contando Rad, además, porque es que es cierto, o sea, es verdad, Washington en sí, cuando se establece en 1796, lógicamente utiliza una geometría especial, directa, con estos poderes ocultos que el que hace y establece los planos de Washington establece. Y además es curioso porque muchos de los centros y de los edificios donde se encuentran son partes de ese pentágono y partes de ese poder. Quiero leer una cosa. Porque dice la noticia, dice lo siguiente, el pentagrama satánico. Dice, ¿recuerdan a Isaías 14, 12, 14? A ver si nos ponen cola a los compañeros. Donde Dios recuerda el pecado original de Lucifer, el originado por su orgullo y su posterior rebelión. Lucifer tuvo la intención de tomar el trono de Dios a la fuerza y establecer su propio reinado. Dice, en versos 13 y 14, Lucifer prometió a Dios, subiré al cielo, exaltaré mi trono encima de las estrellas de Dios, yo me sentaré sobre el monte de la asamblea en el norte supremo. Este norte es aparentemente la dirección en la que el trono de Dios es situado y Lucifer planteó tomarlo. El norte es el lugar donde los ocultistas creen que el poder reside y es en el norte donde la autoridad gubernamental habita. Ahora miren el pentágono de Godhead, otra vez. Vamos a ver si nos ponen la segunda foto los compañeros. A ver si nos ponen la segunda foto que hemos puesto antes y vamos a leerlo. Dejadlo ahí, dejámoslo ahí. Dice, el círculo de Scott está situado precisamente en el centro de Godhead y la calle 16 continúa directamente hacia el norte. Si miran directamente al norte de la 16, verán inmediatamente la casa del templo, la sede norteamericana de la francmasonería. El número 16, importante para los ocultistas, es básicamente 4x4. Recuerden que los cuatro puntos superiores del pentagrama de Godhead representan los cuatro elementos en que la tierra es construida. El número 16 significa literalmente la felicidad, que según el diccionario de Ciencias Ocultas, significa la felicidad o algo que producirá tal estado de felicidad. Ciertamente, la felicidad es el objetivo supremo indicado según el satanismo. Un significado coronario del 16 es el amor. El número 16 también apunta hacia arriba de una manera codificada. Ambos círculos de Dupont y el círculo de Logan, que forman los primeros dos puntos importantes del pentagrama, son situados en la calle P, P es la avenida o calle 16. Amigos, más claro, el agua. Señor Raad Salán. Esto yo creo que es determinante. O sea, como ellos marcan el norte, el norte es donde Lucifer quería tomar el poder, o digamos hizo esa predicción de tomar el poder, y ellos lo identifican claramente. Está todo estudiado y la Amazonía tiene un poder enorme. Aparte, los arquitectos masónicos también son muy poderosos, muy inteligentes. Van a rajatabla con la Biblia. El número 16 también representa también la sabiduría. Y con la sabiduría, ellos cuando hablan de la sabiduría, hablan de la sabiduría de Lucifer, del diablo. No es la sabiduría divina de Dios. Por lo tanto, ellos justifican la felicidad con la sabiduría luciferana, la sabiduría diabólica. Por eso también hay, aquí no han sacado, hay una imagen también cerca de la Casa Blanca. Si vemos unos ocho calles, si se juntan todas estas calles, también sale una imagen de Baphomet. El Baphomet es la imagen en la que le duran los Illuminatis, la logia más poderosa dentro de la masonería. El Baphomet es la cabeza del macho cabrillo y el pecho de una mujer. El Baphomet, se dice, el origen de la palabra Baphomet viene del árabe, Abu Fihama, el padre de la sabiduría. Por lo tanto, se presenta la sabiduría. Por eso, para ellos, la sabiduría luciferana lleva, además de la felicidad, al poder. Por eso, la masonería y, sobre todo, la logia Illuminati, para ellos, el poder es lo más importante. Y por eso, que está cerca de la Casa Blanca y ahí está el poder, el poder del mundo. Y de ahí, vamos a gobernar todo el mundo. Habló Don Raad de los Illuminati, pero todos nos preguntamos, hacemos la siguiente pregunta, ¿quién son los Illuminati? La sociedad secreta que podría controlar nuestras vidas. Dice, todos lo habéis visto en alguna ocasión, la pirámide, el ojo que todo lo ve, nos siguen, nos controlan y no dejan que vivamos tranquilos. ¿Qué pretenden? Un ente poderoso, símbolo de todo lo que conocemos y, supuestamente, representación de una misteriosa y extraña sociedad secreta conocida como los Illuminati. Don Raad Salán, ¿quién son los Illuminati? ¿Cómo los Illuminati, lógicamente, tienen relación con la masonería y, sobre todo, con los masones? La logia más poderosa de todo. Como los masones, sobre todo con los masones de la Revolución Francesa. Pero también, ¿cómo esos Illuminatis se han introducido, digamos, en el Nuevo Orden y en Estados Unidos y con la masonería? Los Illuminati nació en el año 1776. El fundador fue Adam Wachow, de origen judío, de una familia muy rica. Estudió en colegios jaseuitas. Y llegó a ser un sacerdote jesuita. Pero luego hasta llegó a ser un profesor del derecho canónico dentro de la universidad, en Bavira, en Alemania. Y Wachow, lo que él decía, que quería quitar el poder religioso dentro de la política. Y decía que hay que acabar con el poder religioso dentro del poder político. No hay que tener una influencia poderosa dentro del poder político. Por eso Wachow dejó de ser sacerdote y empezó a predicar el Illuminati dentro de las logias masónicas. Él se hizo masón y luego se hizo esta logia en su nombre y le llamó Illuminati. ¿Por qué Illuminati? Porque él dice que la aspiración no solamente viene por la fe, sino también viene por otros medios. El Lúcifer también te puede iluminar para llegar hasta el poder. Y de hecho, la frase más famosa de Adam Wachow es el fin justifica los medios y la muerte soluciona el problema de la humanidad. Por eso cuando Kissinger llegó al señor Illuminati, por eso cuando yo hablo de los republicanos, era el arquitecto de la política exterior de Estados Unidos con Nixon y con Ford, los dos republicanos. Y presentó un informe en el año 1974 diciendo que para que podemos controlar todo el mundo, el nuevo orden mundial y el mundo sea feliz, tenemos que reducir el planeta en aquel tiempo a un tercio. Hay que, mediante unas guerras, mediante algunas pandemias, lo que sea, pero hay que reducir el número de la planeta. Y eso es lo que están haciendo hoy día los Illuminati, el nuevo orden mundial. De hecho, el mayor de la familia Rothschild conoció a Wachow y se hizo Illuminati en el año 1778. Se hizo también Illuminati y trabajó con Wachow. Por eso la familia Rothschild hasta hoy día es la familia más poderosa dentro del nuevo orden mundial. Ya dejó un poco hablar. Don Fernando, increíble, ¿no? Increíble en esta historia, increíble al final. Parece que son configuraciones, invenciones nuestras, pero es que es una realidad, lo hemos visto con la arquitectura masónica o satánica en DC y ahora con los Illuminati. Es una realidad evidente que se trata de ocultar, pero es como intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? No, es evidente. Hasta los que hemos estado en Estados Unidos hemos visto los billetes de dólar y los billetes de cinco y dónde viene implícita la imagen de la masonería, y hasta dónde ha llegado y dónde ha calado. Son primos hermanos de la masonería inglesa. En fin, y yo lo que me quedo sorprendido es el poder tan tremendo que accede esta gente precisamente a través de los órganos del poder, ¿no? El poder es lo que buscan, buscan el poder y a través del poder cambiar las cosas y cambiar el mundo. Y yo creo que la lección que nos está dando Rad es magnífica, ¿no? No, es que para mostrar también el poder de los Illuminati, de la masonería, podemos tomar el ejemplo de Francia. Desde la Revolución Francesa hasta hoy día, todos los presidentes de Francia son masones y pertenecen a los Illuminati. Y los americanos, todos los presidentes de Estados Unidos desde la independencia hasta hoy día, menos Trump, son masones y pertenecen a logias masonicas. Los más peligrosos eran el padre Bush y el hijo. Pertenecían a un larga también una logia vinculada a los Illuminati. Son la cabera y los dos huesos. Y dicen que esta logia practican el sacrificio humano en Pensilvania. Pues amigos, ahí tienen la logia de los Illuminati y la que pertenecen la familia Bush hacen sacrificios humanos. Don Ras Alán, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Un placer siempre estar con ustedes. Don Fernando Martínez de Almao, un placer tenerle a usted aquí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en el Mundo al Rojo. Recordarles que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana, amigos.